Buenaventura de la ciudad de Yahuarón, perteneciente a la diócesis de Carapehuá, al padre Luis Toro. Esperamos que él se sienta como en su propia casa, que se sienta a gusto, para que realmente pueda expresar todo lo que nos trae y que también nosotros podamos aprovechar de la mejor manera posible el mensaje que él nos trae. Por eso, una vez más, padre, bienvenido y deseamos una buena estada en nuestra comunidad. Sí, buenas tardes. Ahora sí, un saludito para todos, de todo corazón. Vengo a compartir con ustedes la Palabra del Señor y espero que este encuentro sirva para edificación de la comunidad. Comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar y nos aconsejó que cuando fuéramos a orar, cerráramos las puertas, entráramos en nuestro cuarto. Esto significa concentrarse, cerrar las puertas significa no permitir que nada ni nadie nos distraiga. y allí en el secreto hablar con Papá Dios. Papá Dios, nos ponemos en tu presencia en este día porque queremos darte la gloria, el honor, el poder, la adoración que sólo tú mereces. Y queremos decirte que estamos felices de ser tus hijos. Que nos reunimos para escucharte a través de tu Palabra. Pues queremos hacer tu voluntad. Tuyos somos. Y tuyos queremos ser todos los días de nuestra vida. Nos acercamos así, tal y como somos, y tú nos conoces, pecadores, miserables, indignos de estar ante tu presencia, pero te ha parecido bien venir a salvarnos, venir a redimirnos, venir a santificarnos, a purificarnos. Gracias. Tu presencia en medio de nosotros, Señor, nos llena de alegría. Gracias porque nos escucha. ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído? Gracias porque nos mira. ¿Acaso no va a ver el que hizo el oído? Ay, Papá Dios. Queremos escuchar tu Palabra y que ella sea lámpara para nuestros pasos. Luce nuestro sendero, que ella disipe toda tiniebla del error en nuestra vida. Queremos que fortalezca nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor. Espíritu Divino, somos los cuatro puntos cardinales, y ven. Ven, Divino Espíritu de Dios. Toma la dirección de nuestra vida. Te abrimos la puerta de nuestra mente, de nuestro corazón, de par en par, para que ofrecen nosotros según tu voluntad. Que no seamos sordos a tu voz. Dígan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quisiera saber si hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica y que esté presente en medio de nosotros. Que por favor, levante la mano para darle la bienvenida. ¿Algún hermano que no sea de la Iglesia Católica? Uno. Solo uno. Dos. Tres. Cuatro. Queridos hermanos, la presencia de ustedes, nos llenó de gozo, de alegría, de dicha y de felicidad, porque al tenerlos con nosotros, podemos acrecentar nuestros conocimientos, porque si ustedes quieren compartir con nosotros, los conocimientos de ustedes nos enriquecen. y esto para los católicos es muy importante. Conocer lo que ustedes enseñan. y sepan de ya que les amamos, que no les odiamos, no son nuestros enemigos, son nuestros hermanos, que somos conscientes que la doctrina es distinta. sin embargo, sin embargo, el mandamiento de Dios es el del amor para ustedes y para nosotros. Y eso es lo que queremos practicar, el mandamiento del amor. y en ese mandamiento del amor, si ustedes ven que nosotros estamos equivocados, errados, engañados, el amor que Dios ha sembrado en el corazón de ustedes, ha de moverlos a que nos muestre dónde está el error. Igualmente como nosotros amamos a Dios y creemos en el amor de Dios, al ver que ustedes están errados, equivocados o engañados, nuestro amor nos ha de mover para mostrarles dónde están errados. Y como todos buscamos el amor, creemos en el amor y buscamos la verdad, entonces en el amor dejamos que la palabra de Dios nos hable y en el amor no dejamos iluminar y guiar por esa palabra. Siéntense como en su casa. Quiero que ustedes no se sientan aquí como como extraños. Siéntense como hermanos y que se sientan a gusto. La oportunidad habrá de compartir si ustedes lo quieren. Pero antes quiere darle el recibimiento a ustedes de corazón y que todos los hermanos en señal de amor, de respeto, en señal de que son nuestros hermanos, les recibamos con un fuerte aplauso a estos hermanos. A mí me gusta trabajar, no sé si ustedes han visto las enseñanzas, pero me gusta trabajar. Una, que ustedes pasen aquí a la tarima si quieren debatir conmigo, compartir conmigo. O dos, si no quieren debatir, sino que quieren preguntar, pues entonces hacen la pregunta y yo les respondo. O tres, si solamente quieren escuchar, pues escuchan. ¿Cómo les gustaría? Cualquiera de las tres, sea pasar a la tarima, sea preguntar, o sea quedarse allí. y recibámonos con fuerte aplauso. Por favor, acérquenme para acá. Yo quiero, yo quiero que los hermanos estén cerca. Venga, aquí de cerca, venga, son mis hermanos. Acérquense para acá, quíteme la mesita, esta de aquí. Póngame la mesita para allá, por favor. Gracias. ¿Qué es lo que se llama? ¿Los 10 mandamientos? ¿Ah? ¿Los 10 mandamientos? ¿Quieres hablar de los 10 mandamientos? No, como el conocimiento de que somos. Ah. ¿Los 10 mandamientos? Este, bueno, queridos hermanos, nosotros no conocemos a estos hermanos, no los conocemos. Este, a lo mejor ustedes lo conocen, yo no los conozco. A lo mejor ellos me conocen a mí, yo no los conozco. Sí me gustaría, me gustaría que se presentaran su nombre, si se creen pastores, si se creen ovejas, y a qué religión pertenece, para yo ir teniendo una idea. Y entonces, ahí sí podemos comenzar a compartir. vamos. Yo les saludo con la paz de Jesucristo, y soy Victor Cáceres, de la Iglesia, Solo Jesús, Iglesia Evangélica de Pirayú, y aceptamos una invitación de parte de unos hermanos que se fueron de aquí y nada, venimos a traer también nuestra idea, nuestro pensamiento y lo que pensamos acerca de Dios, acerca de nuestra doctrina para compartir con ustedes y les saludo con la paz de Dios en el nombre de Jesucristo yo soy Mario Cáceres de Pirayú, somos hermanos mellizos y les saludo con la paz del Señor Jesucristo, amigos y hermanos y venimos a representación de la iglesia, solo Jesús de Pirayú hermanos, las cámaras están filmando, estamos en vivo las cámaras están filmando, estamos en vivo, lo están viendo en el mundo entero y la gente del mundo entero, pues no lo conocen ustedes ellas se presentaron pero yo necesito que me digan los hermanos, que nos sigan los hermanos separados también nos siguen a través de las redes sociales que digan los hermanos separados si lo que estamos haciendo es una obra de teatro o si de verdad ustedes son pentecostales pero no, no capté si me dijeron que eran pastores o no eran pastores yo quiero saber si alguno de ustedes se considera pastor o si considera abeja pero necesito que quede registrado y todo va a estar grabado que quede registrado que no es una obra de teatro o si es una obra de teatro porque es que siempre cuando tenemos un encuentro así dicen que es una obra de teatro eso lo habían preparado yo quiero que ustedes le digan a ellos a sus compañeros hermanos que nos siguen el mundo entero que ustedes no son, que no vienen a hacer una obra de teatro que realmente ustedes, si son pastores me pueden dar el número de registro de pastor o en que iglesia trabajan o lo que sea para que el mundo entero sepa que no estoy haciendo una obra de teatro que usted no es una persona que yo traje para hacer una obra de teatro y nos pusimos de acuerdo sino que efectivamente ustedes pertenecen a esta iglesia por eso le digo, hago hincapié en que si se consideran pastores o si se considera abeja y yo no me considero pastor no me considero ministro solamente me considero un varón que fue llamado por Dios para contar los testimonios que ha hecho Dios en mi vida y esto no es una obra de teatro a nosotros nadie nos sobró nadie nos dio opiniones para que traigamos venimos de pura gana para compartir para debatir para discutir de la mejor forma con la palabra de Dios con testimonios y le contamos al mundo que yo no soy pastor a cambio hermano no sé él va a dar su opinión acerca de sí mismo pero yo soy un hermano que viene a compartir con ustedes testimonios verídicos y que la mayoría de este país, Paraguay, nos conoce que estoy predicando la Basílica de Acaacupé varias veces y cuando viene lo homosexual en la plaza del Congreso yo soy funcionario del Congreso Nacional de la Cámara de Senadores y cuando viene ahí lo homosexual me voy a decirle a esa gente que Sodoma y Gomorra fue quemado por causa de ese pecado así que muchos nos vieron ya por la televisión por los diarios, por internet pero nuevamente nos presentamos Víctor Cáceres un varón que fue llamado por Dios de Pirayú y nada nos ha montado aquí esto que quede claro ahí en internet que esto viene en serio y damos gracias a Dios a todos ustedes por la oportunidad Me gusta esa palabra que dijo que es algo en serio y respetuoso que es algo en serio y respetuoso que es algo en serio y respetuoso porque veo que ellos pues tienen ese ese perfil de ser educados y respetuosos este a ver solo una inquietud que tengo usted dirige una iglesia usted coordina un grupo de personas una congregación donde usted da enseñanza y lleva al pueblo a oración o no? yo no coordino ni una iglesia yo solamente me presento como un varón de Dios como dije disculpenme la pregunta la pregunta es usted congrega un grupo de gente en un sector y les predica y ahora con ellos o otro lo congrega usted y usted va ahí y ahora tenemos una iglesia evangélica que es donde yo predico donde paso a a pasar la palabra de Dios perfecto entonces que quede registrado que él predica y que él tiene un grupo de ovejas que no se considera pastor pero que sí predica que sí lo va guiando que sí lo va orientando y esto necesitamos que quede registrado de modo que no estamos hablando con cualquier persona que no estamos hablando con un ignorante estamos hablando con personas que conocen con personas que predican este porque esto es necesario que hay registrado igualmente me gustaría que el hermano nos dijera si él también predica si se considera pastor o no se considera pastor y o si va a la iglesia donde él predica por ejemplo y usted escucha como es primeramente nuestro pastor es Jesucristo mismo como dice la Biblia nuestro verdadero pastor yo soy predicador también con mi hermano y salimos a predicar más en las plazas porque está ordenado que se predique en tiempo y fuera de tiempo y somos predicadores de la iglesia de Pirayú solo Jesús que quede registrado que entonces que él también predica de modo que esto es lo emocionante que no estamos hablando con dos personas que no conocen estamos hablando con dos personas que sí conocen y que no es una obra de teatro para los hermanos separados quede muy claro y que quede constancia por labios de ellos no por labios míos de que sí predican que sí conocen las escrituras que sí llevan al pueblo incluso por las plazas donde sea la palabra del Señor tienen conocimiento de eso de modo que no vengan a decir que estamos haciendo una obra de teatro necesitamos necesitamos eh dos árbitros yo creo que uno de ustedes uno de ustedes va a hablar y el otro puede ser el árbitro si quiere si no buscamos un árbitro de los que tiene usted ha de árbitro y usted habla necesitamos un árbitro por la iglesia católica que también tenga conocimiento y que también sepa lo que vamos a hacer uno que quien venga José José que llamo venga porque necesitamos estos árbitros porque cuando comencemos a hablar se nos puede olvidar las normas y se nos puede olvidar los árbitros venga para acá cerca de él cerca de él se nos puede olvidar las normas y al olvidarse de las normas pues todo se echa a perder esto es un diálogo esto no es pelear esto es un diálogo esto es un diálogo es un compartir sabe de que se trata este encuentro de que él exponga su doctrina y que nosotros lo escuchemos con educación con respeto ustedes son católicos y ya saben que la doctrina de él es distinta de la de nosotros sin embargo deben oír sin embargo deben aprender que enseñan ellos deben dejarlo hablar el sabio sabe escuchar el sabio sabe escuchar y el sabio sabe hablar ahorita a usted les toca escuchar él va a hablar y así se entiende la gente tranquilo que después que él hable hablo yo y ustedes también van a oír y van a escuchar de modo que yo le digo respeto para con ellos si alguien quiere preguntar será en otra ocasión ahorita no porque cualquier cosa vamos a dialogar él y yo porque si no si comienzan a hablar todos cómo no vamos a entender si usted quiere que alguien le responda si alguien soy yo porque tanta gente puede responder va a ser muy difícil entonces es necesario que estemos claros en estas cosas para que todo marche bien y me gusta hacer las las normas en público para que no haya violación de esas normas hermano en primer lugar vamos a tomar un tiempo a dar un tiempo los árbitros van a estar pendientes del tiempo ah que ok hay del árbitro este vamos a tomar un tiempo para que el hermano hable que y luego antes de comenzar con la doctrina queremos que conozcamos la iglesia de cada uno el mundo entero el mundo entero ha de saber cuál es la iglesia pentecostal así que dijo unida 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 cuáles son los fundamentos bíblicos que usted tiene de que su iglesia es la iglesia de jesucristo porque aquí no se trata de que usted tenga testimonio nosotros también tenemos testimonio entre la iglesia aquí no se trata de que usted a lo mejor no tomó licor yo tampoco tomó licor aquí se trata de que usted se siente bien en su iglesia y que usted predica en su iglesia yo también me siento bien en mi iglesia también predico en mi iglesia a ver si me captan cuál es la idea de este encuentro la idea de este encuentro es que el mundo entero sepa cuál es la única iglesia que fundó jesucristo si es la iglesia pentecostal unida pues que el mundo lo sepa es la oportunidad para usted darlo a conocer que la gente le crea o no lo crea es el problema de ellos pero que usted gaste todos sus argumentos y gaste todo el tiempo que le voy a dar para que usando la sagrada escritura usted me compruebe que su iglesia es la de jesucristo si usted no lo hace hermano perdió la oportunidad porque yo si lo voy a hacer entonces puede ser que usted comience a hablar vamos a ponerle habla de los mandamientos cuando lo que le estamos pidiendo la pregunta clara yo quiero que quede claro para usted y para el mundo entero no es de los mandamientos no es de la doctrina no es de esto no es de esto no es de esto no es de esto lo primero que yo quiero que usted explique el mundo es que su iglesia es la iglesia de jesucristo y me de fundamento bíblico y me de fundamento bíblico porque la iglesia suya es la de jesucristo constancia si no tiene constancia pues usted puede decir no tengo constancia yo quiero hablar de la doctrina y entonces bueno entonces yo hablo porque la iglesia es la de jesucristo y hablamos de la doctrina pero ha de relucido y salir a la luz hoy cual es la iglesia de jesucristo y que fundamentos tenemos porque todo el mundo quiere estar en la única iglesia que fundó jesucristo y que nosotros los católicos estamos convencidos de que es la iglesia católica y que a lo mejor ustedes están convencidos de que es la iglesia pentecostal pero otra persona no lo sabe entonces necesitamos convencerlo además todavía va a tener el tiempo para que usted lo convenza a todos se lo lleve a su iglesia hay ningún problema usted lo convence con fundamento bíblico ellos lo van a escuchar pero si no lo hace entonces el mundo entero sabrá que usted dice que es la iglesia de jesucristo pero que no lo es y eso también va a que ha registrado entonces por eso tiene que tener la idea clara de lo que le estoy preguntando para darle el micrófono al hermano dale el micrófono para que comience a explicarnos no olvide lo que él no va a hablar es fundamento de su iglesia porque la iglesia de Cristo si no se habla de las imágenes y no habla de la doctrina si no habla del bautismo y no habla de eso sabrán que se salió por otro lado se fue por otro lado y respondió otra pregunta que yo no le hice y que no necesitamos saber ahorita necesitamos que nos hable de la iglesia y que nos dé el fundamento y ustedes estén atentos porque si se va por otro lado ustedes lo van a detectar y al detectarlo ustedes ya sabrán que no tiene argumentos y que se fue por otro lado y no aterrizó a lo que queremos la presentación quien fundó su iglesia cuando la fundó a partir de cuando comienza esa iglesia a trabajar y a lo largo de la Sagrada Escritura y a lo largo de la Sagrada Escritura y a lo largo de la historia que me compruebe que es la iglesia de Jesucristo porque la iglesia de Jesucristo porque la iglesia de Jesucristo tiene dos mil años vamos a hacer algo vamos a tomarnos un tiempo para hablar el mismo tiempo que usted hable lo hablo yo para exponer la iglesia a mí me gustaría a mí me gustaría a mí me gustaría darle cuarenta minutos y yo tener cuarenta minutos para exponer cuál es la iglesia de Jesucristo qué le parece a usted cuarenta minutos ya es mucho yo pienso que en cinco minutos puedo explicar eso está bien usted puede explicarlo en cinco minutos pero yo no puedo explicarlo en cinco minutos ¿por qué? porque yo tengo muchas citas bíblicas ¿muchas historias? no muchas citas bíblicas y le voy a decir si usted quiere me lo permite usted lo puede leer este no hay problema no hay ningún problema o lo lee otro y le puedo mostrar con citas bíblicas que la iglesia de Cristo es la iglesia católica y tengo muchas citas necesito tiempo porque a ver tenemos hasta las seis de la tarde y son las dos de la tarde tenemos cuatro horas en cuatro horas es justo que el mundo conozca no en cinco minutos cuál es la iglesia de Cristo que el mundo conozca en mínimo cuarenta minutos cuál es la iglesia de Cristo porque con fundamentos tengo fundamentos no hay ningún problema si no tengo fundamentos pues sí y si usted no tiene tiempo para yo lo puedo poner en cinco minutos porque yo tengo una capacidad de 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 síntesis perfecto pero yo no la tengo entonces en cinco minutos usted lo pone y me dice bueno ya expuse lo mío ahora exponga lo suyo entonces pues querido hermano tenemos cuatro horas y y quisiera que fuera cuarenta minutos usted puede tomar media hora puede tomar quince minutos veinte minutos puede tomar cinco minutos y el tiempo no hay ningún problema solamente que los árbitros pueden llevar el tiempo y ahora sí ahora sí él va a llevar los árbitros van a llevar el tiempo y el tiempo que él por ejemplo él dure exponiendo bien puede utilizar menos tiempo pero no puede utilizar más tiempo y yo puedo utilizar menos tiempo pero no puedo utilizar más tiempo qué es lo que vamos a ver cuál es la iglesia de jesucristo y si no tiene argumentos podrá hablarnos del bautismo podrá hablarnos de las imágenes podrá hablarnos de la trinidad podrá hablarnos de de lo que sea pero no nos podrá hablar de la iglesia porque no tiene fundamento si tiene fundamento lo van a ver y lo van a oír el tiempo por favor ya va entonces yo les he dado cinco minutos vemos vemos que la Sagrada Escritura si todos conocen la historia de jesucristo cuando vino este tema fue uno de los temas más resaltantes este tema iglesia fue siempre una polémica porque los sacerdotes de aquel tiempo en los tiempos de jesucristo también se creían se creían dueños de la doctrina de Dios de tal manera que a ellos se les confió en aquel tiempo en los tiempos de jesucristo y a arón la palabra de Dios eso está en el libro Levítico y exo de tal manera que jesucristo vino a tener primer problema con los sacerdotes porque hasta el día de hoy los sacerdotes creen que de ellos tiene que salir el orden que de ellos tiene que salir la última palabra pero jesucristo demostró lo contrario gente y hoy yo voy a demostrar lo contrario gente jesucristo demostró que no necesita tener amistad con los sacerdotes ni recibir orden de los sacerdotes de tal manera que se reveló y los acusó en Mateo 23 9 en la Biblia Católica Evangelia en el canon bíblico está escrito jesucristo le dijo ustedes se hacen llamar padre pero yo le digo gente de Israel y todo el mundo no llaméis padre a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre que está en los cielos ahí empezó el problema de jesucristo con los sacerdotes uno vuestro padre Mateo 23 9 memoricen anoten miren lean conozcan y aprendan que ese fue el primer problema de jesucristo de tal manera que los sacerdotes le dijeron para que venga a decir eso de que iglesia venís quien fue tu sacerdote caifas anas moisés arón quien jesucristo vengo en el nombre del todopoderoso no necesito orden de sacerdote no necesito gloria de hombre permiso de hombre porque donde están dos o tres congregados en mi nombre yo estoy ahí no hace falta ladrillo tinglado ni monumento ahora te digo eso mateo 18 20 anoten mateo 18 20 están grabando poder escudriñar la escritura porque jesucristo dijo escudriñar la escritura porque saldrán muchos mentirosos de los cuales puedo ser yo puedo ser él pero la palabra Dios tiene la última palabra verdad porque estoy diciendo que jesucristo le hizo confiar a la gente humilde le hizo confiar a la gente que creía a Dios que basta nomás solamente dos personas en mi nombre matrimonio 18 20 donde están dos o tres congregados en el nombre de jesucristo ahí yo estoy en medio esa es la palabra de fe que vengo a predicar eso es la confianza que vengo a traer a ustedes que crean en Dios si están dos o tres que crean en Dios que no espere que un cura le vaya a bendecir que no espere que un cura le dé la hostia que si están dos o tres y en mi nombre pidiera y todo lo que quisiera no será hecho por mi padre que están los cielos amén porque la palabra de Dios lo que estoy diciendo no es palabra de mi iglesia ni de mi pastor ni de mi monumento ni de mi papa Juan Pío esto es palabra de Dios no es historia de tal manera que en el libro de San Juan capítulo 4 Jesucristo se encontró con una samaritana y la samaritana también creía que de San María tenía que salir profeta que de San María tenía que salir el hombre de Dios y le preguntó a Jesucristo como siendo tu judío vas a venir a San María a pedirme agua el pozo y este pozo en San María y mi padre Jacob acá y este pozo bendecido por Dios y esta agua bendecida por Dios Jesucristo Jesucristo le dijo si supieres quien te está hablando a él le pedirías el agua y te daría porque el que bebiera de esta agua volverá a tener sed el que bebiera del agua que yo te daré jamás tendrá sed y eso hasta hoy sigue esa tradición que tiene que irte en aquella agua en ese pozo en aquel templo porque ahí está Dios porque si me viene esa agua ahí pero Dios y Jesucristo le respondió a la San María y le dijo ni en este monte ni en aquel monte ni en Jerusalén ningún monte está solamente bendecido por Dios sino que donde me adoran en espíritu y en verdad esos son los adoradores que el padre está buscando esa clase de adoradores Dios está buscando que el adoran el espíritu que el adoran en verdad no por el pozo no por el monte no por la ciudad eso no importa el monte no importa la ciudad no importa Samaria no importa ese pozo no importa ese monte de Jerusalén no importa Roma no importa el Vaticano no importa lo que importa es el espíritu en verdad servir a Dios con el corazón con el alma con el espíritu Gloria a Dios Amén y esa enseñanza está aquí no estoy saliendo de la Biblia ninguna tilde no vengo a predicar al pastor Abreu ni a Cash Luna ni a William Graham estoy predicando a Jesucristo y solamente a él y esos son los cinco minutos que he pedido porque no quiero robarle tanto tiempo porque hay muchos temas que tenemos que tocar aquí la iglesia es como te dije recién estamos hoy tres reunidos esa es mi iglesia esa es la iglesia porque yo veo la Biblia como este sacerdote ha leído ya leí también todo y no encuentro ninguna parte donde Jesucristo dijo por el templo de Salomón el templo de Salomón fue creado por Dios Dios le dijo a David haz el plano y junta el dinero y dale a Salomón a tu hijo que me haga una casa pero esa casa que dijo después Jesucristo no en templo hecho por mano de hombre ahí no habita Dios nosotros somos el templo de Dios viviente nuestro cuerpo nosotros tiene que habitar el Espíritu Santo porque nosotros somos la iglesia nosotros somos el templo y en nosotros tiene que habitar Dios porque la gente en aquel tiempo también como hoy se equivoca como nosotros se está equivocando cree que en ese ladrillo cree que en esa estructura cree que en aquella iglesia en ese templo pero Jesucristo no fundó ningún templo Pedro Apóstol no fundó ningún templo al contrario Jesucristo fue echado del templo del templo de Salomón fue echado el Señor Jesucristo entonces entonces esa es mi respuesta espiritual porque quisiera yo que esto sea espiritual porque si amable materiales la Palabra de Dios no habla la Palabra de Dios dice lo que adoran en espíritu y en verdad tales son los adoradores que Dios está buscando ayer hoy y siempre en el nombre de Jesucristo un aplauso para el hermano por eso le dije que prestará mucha atención ya lo vieron él ya expuso su iglesia si no lo expuso perdió la oportunidad y por qué no por qué no lo comprobó con la Biblia porque simplemente es sencillo no tiene argumentos ahora yo sacerdote del Dios Altísimo le voy a mostrar que nosotros si tenemos argumentos comprueba en la mano si usted me hace favor me lo lee me gustaría más si no tenemos lectores como a usted le parezca le gustaría usted leerlo o lo que lean ellos que lean ellos perfecto queridos hermanos el tiempo queridos hermanos debemos tener claro algunas cosas la iglesia no es templo de cuatro paredes no la iglesia católica no es un templo de cuatro paredes Cristo no fundó un templo de cuatro paredes ahí tiene razón el hermano y cuando él dice la iglesia soy yo eso no es bíblico eso no es bíblico yo soy templo pero yo no soy la iglesia pero yo no soy la iglesia ha de saber él y ha de saber el mundo que iglesia significa congregación yo soy congregación no yo no soy la iglesia para que sea iglesia tiene que ver congregación donde hayan dos o más yo no soy iglesia yo solo no soy iglesia tiene que ver congregación entonces cuando él dice yo soy la iglesia error error eso no es no es pero se le respeta porque nosotros creemos que Cristo fundó una iglesia y le voy a dar fundamentos bíblicos Cristo quiso una iglesia en Marcos 3,13 por favor me buscan la cita lo vamos a leer de la Reina Valera la Biblia que ellos utilizan Marcos 3,13 cuando falten diez minutos me avisa Marcos 3,13 ustedes van a ver que Jesucristo es una iglesia una congregación no una persona ni tampoco un templo de cuatro paredes no, eso es una congregación personas escuché después subió al monte y llamó así a los que él quiso observen que es un querer la palabra él quiso significa que antes de Cristo no existía esa iglesia existía otra iglesia que se llamaba de la que él habló los sacerdotes de aquello que él habló que era la iglesia judía de los sacerdotes de Aarón esa iglesia existía pero la de Cristo no existía y la pregunta mía fue ¿cómo es la iglesia de Cristo? ¿cuál es la iglesia de Cristo? antes de Cristo no existía esa iglesia es que los sacerdotes persiguieron a Cristo sí, los sacerdotes de otra iglesia llamada iglesia judía no la sacerdote de la iglesia católica llamó a los que él quiso siga y vinieron a él y estableció a doce aquí se llama iglesia asamblea no estableció uno estableció a doce una iglesia una asamblea una congregación lo estableció no existía antes como antes existía un pueblo que se llama el pueblo de Israel ahora tenemos un pueblo cristiano porque cristiano porque lo estableció Cristo no existía él lo establece ¿con cuánto? con doce siga para que estuviesen con él para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar entonces cuando dice que cualquiera va a ir a predicar mentiras no es cualquiera va a ir a predicar es aquel que Jesucristo haya llamado porque él quiso y darle esa tarea en la iglesia católica no cualquiera va a predicar como ellos porque Cristo en su palabra está escrito no es el que quiera es el que Cristo quiera llamar en la congregación para enviarlo a predicar entonces no es que yo agarro la Biblia y comienzo a predicar no hay ningún problema no a lo que para enviarlos a predicar esa congregación que Jesucristo hizo con doce a eso lo llamó iglesia y puso a Pedro como encargado de esa iglesia Mateo 16 lo vamos a leer desde el versículo 18 a Pedro lo llamó lo dejó jefe de esa congregación de esa iglesia no estamos hablando de templo no quítese esta idea de que él estaba diciendo de templo de cuatro paredes no estamos hablando de la iglesia no como templo sino una iglesia congregación personas que Cristo llamó consagró y envió a predicar el evangelio Mateo 16 y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia aquí está esa era la pregunta que yo le decía a él que él no pudo responder porque no tiene fundamento Cristo fundó una iglesia ¿quién? ni él ni él ni ningún hermano de ninguna parte del mundo me puede decir que Cristo no fundó una iglesia ¿no? a las pruebas me remito y si esto no es palabra de Dios entonces que me diga y si esto es solamente historia como él dice no voy a hablar de historia no voy a hablar de Biblia con capítulos y versículos y ustedes lo están escuchando no como él que ni siquiera tocó la Biblia y dijo esas palabras de Dios todo lo que él dijo no, eso no es palabra de Dios lo que él dijo es palabra de Dios palabra de él que puede hacer otro evangelio y agregarlo a la Biblia si quiere pero no es palabra de Dios palabra de Dios palabra de Dios es lo que estamos leyendo con capítulos y versículos yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia ahí estuvo la pregunta que yo la hice y la hice varias veces para que quedara claro en el mundo entero que ellos no son iglesias de Cristo que él puede hablar muy bonito que puede tener un buen testimonio que no puede decir lo que sea pero a nosotros nos interesa saber cuál es la iglesia de Jesucristo es lo que nos importa a nosotros entonces Jesucristo fundó una iglesia quien me dice que no fundó una iglesia se le respeta pero la Biblia dice tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia si tiene iglesia de Cristo y luego dice escuche escuche y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia la iglesia y las puertas de la vez no prevalecerán contra ella a esa iglesia el diablo la va a atacar pero nunca la podrá destruir Jesucristo no dijo que a esa iglesia el diablo no la iba a atacar dijo que la iba a atacar pero que jamás la iba a destruir por eso lleva dos mil años la han intentado destruir los romanos la han intentado destruir los como decía los comunistas la han intentado los paganos la han intentado destruir los hermanos separados la han intentado destruir el diablo con los malos ejemplos dentro de la iglesia pero esa iglesia según Jesucristo nadie la podrá vencer y esto es lo que nosotros nos da la convicción plena tenemos certeza prueba de que la iglesia católica a Pedro le entrega las llaves y no la llave del carro y no la llave de la casa le entrega las llaves del reino de los cielos que teológicamente significa que hay una iglesia fundada por Cristo y que usted y yo debemos buscarla y por eso le pedíamos a él que demostrara que era la iglesia de Cristo porque esa es la única iglesia que tiene las llaves para entrar al reino de los cielos o sea que le garantiza a usted que se cumple los mandatos de Dios que se actúa como Dios manda dentro de la iglesia usted podrá entrar al reino de los cielos aunque los hermanos separados lo manden a usted para el infierno pero ellos no son Dios ni son jueces el Dios del cielo es único a ti le doy la llave del reino de los cielos nadie me puede decir a mí que Jesús no le dio la llave del reino de los cielos a Pedro ahora 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 ustedes verán que cuando le entrega la llave del reino de los cielos Jesús a Pedro nos asegura a nosotros que no debemos irnos tras otra iglesia que hable bonito que se sienta bonito pero que no tenga la llave del reino que puede ser que haya gente muy buena y los hay y somos conscientes de eso y no estamos en contra de eso nosotros no estamos en contra de lo que ellos hacen bueno estamos a favor de ellos lo que nos da tristeza es que no tengan la llave del reino que Jesús le dejó a Pedro en su iglesia eso es lo que nos da tristeza segundo siga que más le dijo Pedro y a ti te daré las llaves del reino de los cielos siga y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos en la iglesia de Jesucristo en la iglesia de Jesucristo hay una persona que tiene autoridad que es Pedro al punto que Jesucristo le dijo lo que ates quedará atado en el cielo y lo que desate y lo que desate y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos hay una iglesia que tiene un jefe que tiene la llave del reino de los cielos y que además Cristo respalda como su iglesia con comprobante lo que ates quedará atado lo que desates quedará desatado vendrán muchas iglesias y tenemos más de 60.000 pero que no son la iglesia de Jesucristo que no tienen la llave del reino de los cielos y que no tienen la autoridad de Jesucristo que tienen la autoridad de su pastor pero que no la de Jesucristo y se le respeta porque hay libertad de culto pero no se le cree porque hay una sola iglesia que no conduce a él y ahora para que ustedes vean que en esa iglesia de Jesucristo si dejó a Pedro a él por encima de los otros apóstoles así como lo escuchan por encima de los otros apóstoles Lucas 22 31 con la Reina Valera aunque le quitaron sabiduría a ver Lucas 22 31 dijo también el Señor Simón Simón he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo zarandearos no solamente a él sino a toda la iglesia Satanás lo quiere zarandear quiere destruir la iglesia mire los poderes del infierno no la podrán vencer Satanás quiere destruir la iglesia y ahora oigan la garantía de que Satanás no pueda destruir la iglesia para que dejo Cristo al Papa dale pero yo he rogado por ti Cristo dejó a Pedro en la iglesia para que Satanás no pueda destruir la iglesia yo he rogado por ti porque Satanás quiere destruir la iglesia yo he rogado por ti siga que tu fe no falte el Papa va a fortalecer la fe de los hermanos ponga cuidado dale y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos aquí está la tarea del Papa confirmar a los hermanos cuando Satanás quiera destruir la iglesia y nadie me puede decir que no puso eso a Pedro superior a los otros apóstoles Satanás pido permiso para zarandearnos a ustedes yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo tarea fortalece a tus hermanos ahora vamos a ver si Pedro ejerció esa función bueno y él dice bueno el único pastor es Cristo pero ese pastor Cristo en Juan 2115 dejó para su iglesia un pastor encargado haciendo el papel que él tenía haciéndole el vicario lo que se llama el vicario de Cristo Juan 2115 cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas más que estos esto es plural la iglesia los apóstoles que Cristo mismo fundó esa iglesia esa congregación no las paredes la congregación me amas que estos que responde Pedro le respondió sí señor tú sabes que te amo él le dijo apacienta mis corderos aquí nadie me puede decir que Jesucristo no está nombrando a Pedro pastor de la iglesia nadie apacienta mis corderos quien es el encargado de apacentar el pastor Cristo tiene corderos Cristo tiene ovejas y no dejo encargado al pastor Petronilo ni a Panfilo dejo encargado a Pedro pastor de su iglesia que lo llamó mis que significa mío de yo cuando él funda la iglesia dice tú eres Pedro la iglesia mía de yo y le dice a Pedro y las ovejas que pertenecen a esa iglesia las ovejas mía de yo la va a apacentar Pedro hay otras ovejas que Jesús dijo y hay otras ovejas pero que no son de este rebaño no la apacienta Pedro que son los hermanos separados pero nosotros nos interesa estar en la iglesia de Cristo donde Cristo funda la iglesia y deja a Pedro encargado de pastorear para que ningún hermano pudiese decir que eso es mentira lo hizo tres veces que significa que nadie puede echar para atrás eso dale volví a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro Pedro le respondió sí señor tú sabes que te amo le dijo pastorea mis ovejas si es pastor si es pastor el único pastor instituido por Cristo el Papa y es el que ellos rechazan y ese pastor pastorea no no las ovejas de cualquier hombre las ovejas de Cristo las mías por tercera vez diga le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me amas y le respondió Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas tres veces que el mundo entero sepa que si Cristo tiene ovejas y que es el buen pastor pero el buen pastor delegó su función de pastorear las ovejas de él a Pedro y todo aquel que se sienta oveja de Cristo debe dejarse guiar y orientar por el pastor que Cristo dejó y si lo guía otro pastor lo irá llevar a otra iglesia que no es la de Cristo que no tiene la llave del reino de los cielos que no tendrá la autoridad de atar y desatar esa es la diferencia de una secta a la iglesia católica ahora Pedro que hizo cumplió esa misión si cumplió la misión hechos de los apóstoles capítulo 1 versículo 15 hechos 1 15 cuando ya no está Cristo Judas se ahorcó quien agarra la rienda de la iglesia quien pastorea la iglesia quien manda en la iglesia Pablo todavía no estaba Santiago no Juan tampoco quien vamos a ver en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos Pedro asamblea iglesia los hermanos se levantó siga y los reunidos eran como ciento veinte en número y dijo varones hermanos era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas que fue guía de los que aprendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio este pues con el salario de su iniquidad pasé el versículo 21 para leerlo todo es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba uno se ha hecho testigo con nosotros uno se ha hecho testigo con nosotros vean aún Pedro que toma la ardienda de la iglesia hasta tal punto de que hace falta un pastor porque murió Judas y necesitan nombrar un apóstol quien va a nombrar un apóstol cualquier persona no tiene que tener autoridad quien se va a nombrar apóstol por su propia cuenta nadie para eso dejó Cristo a Pedro encargado de la iglesia es Pedro quien toma la decisión y reemplaza a Judas y ese que Pedro toma la decisión y reemplaza a Judas ese viene a formar parte de los apóstoles de Cristo según dice hecho capítulo 2 versículo 13 en adelante lo van a oír y van a ver que ese apóstol nuevo estará metido dentro del grupo pero ustedes van a observar que se cumple lo que Jesús le dijo a Pedro pastorea mis ovejas cuida mis corderos pongan cuidado para que vean a Pedro ejerciendo el ministerio de pastorear la iglesia más otros burlándose decían están llenos de mosto entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 entonces entonces Pedro hay un jefe en la iglesia tú eres Pedro sobre todo en la iglesia pero me amo a que esto apacienta mis corderos murió Cristo ahora quien se encarga de la iglesia ya Pedro nombró un nuevo apóstol ahora cuando viene el Espíritu Santo y necesitan dirigir un discurso a la gente quién es el que habla Pedro y observen que Pedro está apoyado con los 11 pero ya Judá había muerto entonces como que 11 si Judá ya murió y Pedro es el que va a hablar del día acompañado de los 10 Pedro uno Judas otro quedan 10 pero dice que Pedro junto con los 11 quiere decir que ya se había integrado entre los apóstoles de Cristo el que Pedro que tenía autoridad lo que antes quedara atado lo que desate quedara desatado se cumplió ahora él se tiene autoridad porque Pedro que Cristo le dijo lo que antes quedara atado puso ese nuevo apóstol escuché entonces Pedro entonces Pedro Pedro poniéndose en pie representa a los demás poniéndose en pie en representación de la Iglesia poniéndose en pie con los 11 con los 11 ah caramba entonces Pedro es el jefe el pastor de la Iglesia como Dios apacienta cuida mis ovejas mis corderos lo está haciendo y ustedes verán que Jesucristo dijo a Pedro sobre esta piedra edificaré en mi iglesia Pedro es el jefe de la Iglesia de Cristo y él comienza a conquistar gente para Cristo versículo 41 cuando Pedro termina el discurso ustedes van a ver que al terminar Pedro el discurso la gente comienza a convertirse y cuánto se convirtieron así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas Pedro está edificando la Iglesia de Cristo él está predicando y en torno a Pedro están llegando la gente un nuevo apóstol en torno a Pedro tres mil personas en torno a Pedro y para que vean los hermanos que si es necesario estar en la Iglesia de Cristo versículo 47 para que vean que si es necesario entrar en la Iglesia de Cristo que no es como decía el hermano que usted puede servirle al Señor donde sea y darle la gloria a Dios donde sea que no necesita la Iglesia no oiga 47 de la Reina Valera aunque le quitaron sabiduría escuchen alabando a Dios alabando a Dios y teniendo un favor con todo el pueblo y oigan para que vean si la Iglesia es necesaria o no para que ustedes comprueben que lo que dijo el hermano no es palabra de Dios es palabra de Él pero lo que yo estoy diciendo si es palabra de Dios comprueba en la mano es necesario estar en la Iglesia de Cristo para nuestra salvación porque ella tiene la llave del Reino de los Cielos y quien es el que pastorea esa Iglesia Pedro oiganlo dale y el Señor el Señor le dijo Pedro pero Pedro edificaré yo edificaré pues el Señor que edifica la Iglesia junto a Pedro y el Señor añadía añadía cada día cada día a la Iglesia a la Iglesia a la Iglesia a la Iglesia los que habían de ser salvos con pruebas en la mano con pruebas en la mano con pruebas en la mano se respeta lo que él diga y el mundo lo está siguiendo y para que él no diga que yo estoy leyendo mentira yo le dije que si quería leer y me dijo que no que leyeran y se le respeta pero lo estoy comprobando de modo que aquí no viene a escuchar un charlatán ni viene a escuchar a alguien que le va a hablar tontería aquí no viene a escuchar un sacerdote del Dios Altísimo que conoce la Escritura y quiere que los hombres salven también los hermanos separados Dios iba congregando a todos en la Iglesia a los que se iban salvando porque esa Iglesia tiene la llave del Cielo ah, entonces sí coincide tiene la llave del Cielo que significa que cuando uno se integra a esa Iglesia se va salvando lo dicen los hechos de los apóstoles y quien es el encargado Pedro y ustedes verán que todos los hechos de los apóstoles no tenemos tiempo para leer todos los hechos de los apóstoles pero ustedes verán que en el capítulo cinco tres cuatro cinco todo hasta el quince va a hablar de Pedro pero vamos a leer algunos que nos que nos ayudan a mirar lo que la Biblia dice sobre sobre Pedro que Pedro tomó la directriz de la Iglesia de ahí en adelante era Pedro vamos a ver por ejemplo en el capítulo cinco versículo uno quien estaba frente de la Iglesia vamos a ver pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles vamos a ver quién estaba encargado de los apóstoles y quién estaba encargado de los apóstoles quien lo representaba lo puso a los pies de los apóstoles no da nombre de los apóstoles ya sabemos quiénes son pero quién estaba encargado de los apóstoles de la Iglesia dale y dijo Pedro ¿quién estaba encargado? Pedro Pedro en nombre de la Iglesia dijo Ananías ¿por qué llenó Satanás tu corazón? para que mintieses al Espíritu Santo ¿ustedes saben lo que pasó? murió el hombre y murió también la mujer ¿lo recuerdan? pero teológicamente no viene a mostrar la Biblia que Pedro dentro de la Iglesia de Cristo es el pastor que dejó Cristo con poder que dejó dentro de la Iglesia cinco quince cinco quince tanto que sacaban los enfermos sacaban los enfermos a ver si Pedro era importante dentro de la Iglesia o no era importante otra vez tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados con la sombra de Pedro que significa teológicamente que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos que dentro de la Iglesia de Jesucristo hay una persona encargada Pedro representa a los apóstoles pero tiene autoridad y arriba lo que hace que era atado lo que hace que era desatado tiene la llave del reino y además no con la sombra de Juan no con la sombra de Santiago no con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos eso está que está diciendo teológicamente a ustedes que les gusta escudriñar las escrituras teológicamente está diciendo que Cristo respalda a Pedro encargado de la Iglesia al punto que se sanaban los enfermos y se pulsaban los demonios con la pura sombra de Pedro vamos a adelantar un poquito más versículo 9 capítulo 9 versículo 32 vamos a ver cuál era la misión de Pedro Aconteció que Pedro Aconteció que Pedro visitando a todos escuche cuál era la misión de Pedro se acuerda el satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes yo he rogado por ti para que tu fortalezas a todos hermanos oiga lo que dice que Pedro cumple la misión dale otra vez Aconteció que Pedro Pedro visitando a todos Pedro lo visitaba a todos era el pastor que Cristo tenía en la Iglesia han visto que el Papa va a un lugar que va a otro que va a otro y anda visitándolo y los evangélicos dice porque va a visitar las comunidades porque eso lo hacía Pedro visitaba a todos porque Cristo lo encargó de todo el rebaño no hablo de Santiago ni de Juan Pedro cuando en el capítulo 10 versículo cuarenta y vamos a leerlo desde el cuarenta y cuatro Dios respalda la predicación de Pedro y a través de la predicación de Pedro se van congregando también los paganos van creyendo en el Señor Hechos 10, cuarenta y cuatro mientras aún hablaba Pedro mmm otra vez mientras aún hablaba Pedro reto y le invito a examinar las escrituras para que vean que hasta el capítulo 15 el encargado de la Iglesia es Pedro más nadie Pedro otra vez estas palabras no no otra vez mientras aún hablaba Pedro mientras aún hablaba Pedro estas palabras estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso como el día de Pentecostés pero Pedro tiene ese Espíritu de Dios y cuando él predica hay constancia Dios lo respalda todos quedaron llenos del Espíritu siga y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro escuche lo que viene se quedaron atónitos se quedaron atónitos se quedaron atónitos como los hermanos separados se quedaron atónitos dale de que también sobre los gentiles se derrame el don del Espíritu Santo y ahora escuchen a Pedro dar órdenes en la Iglesia órdenes si no es el Papa si no es el Jefe cómo va a dar órdenes y órdenes muy duras escuchen porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios escuchen lo que viene entonces respondió Pedro Pedro respondió Pedro oiga puede acaso alguno impedir el agua miren el mandato de Pedro voy a tomar una foto para que los hermanos separados que Pedro es el que manda a la Iglesia otra vez repita puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido ahí viene tomemos la foto el Espíritu Santo también como nosotros y mandó bautizarles otra vez y mandó bautizarles otra vez y mandó bautizarles otra vez mandó 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 ordenó es jefe de la Iglesia manda manda mando manda Pedro tiene autoridad lo que antes quedará atado lo que antes quedará desatado lo que antes quedará desatado concreta el versículo ahorita le doy chance ahorita le doy chance yo lo pará en el reloj pará en el tiempo me que me des cuenta eso el mundo entero descubrió que mientras él hablaba yo fui prudente respetuoso igual de silencio porque usted no puede ser respetuoso porque me exige si la compromiso que quedamos en ello ante el público era respetarnos para el barrio para el tiempo para el mundo entero ha de saber que lo que falta en el respeto no son los católicos que yo guarde silencio pero que él no es capaz de guardar silencio se le va a dar el tiempo a él para que vuelva a hablar otra vez de nuevo pero cuando no tiene argumentos tiene que estorbar la enseñanza y todo el mundo debe darse cuenta esto es un método que yo utilizo yo me los conozco yo no estoy trabajando con ellos la primera vez este método me lo sé yo de memoria yo los conozco entonces simplemente yo quiero que usted ustedes observen lo que él no quiere que usted observen donde dice entonces pedro mando porque a él no le interesa que el mundo entero se dé cuenta que pedro manda en la iglesia y por eso habla pero como yo lo conozco lo freno ahorita le voy a dar el gusto usted se va a dar el gusto hermano yo le voy a dar el micrófono si usted lo permite a usted le vamos a dar el chance cuando usted no quiere hablar ahorita le damos el chance y entonces usted verá a él desahogarse y lo van a ver lo van a ver él va a exponer porque él sí sabe él sí sabe lo van a escuchar él sí sabe y le vamos a dar el micrófono pero lo que yo quiero que observen es que hay un motivo por el cual él no es capaz de callarse porque estamos tomando la foto donde pedro manda y eso a él no le interesa pero a mí sí me interesa y él quiere que yo lea otra parte para que no se den cuenta que pedro manda sino lo que él quiere enseñarle a lo de él pero esto no se lo enseña a lo de él y como sabe que lo van a ver lo de él porque lo van a seguir no quiere callarse la boca observen el método que utilizan observen el método que utilizan no dejar hablar no dejar exponer cuando esa fue la condición que quedamos la están violando la están violando por ejemplo no tiene ningún problema bueno voy repita vea lo que él no quería que vieramos lo que él no quería que vieramos pedro manda dale y mandó bautizar otra vez y mandó bautizar y mandó bautizar y el mandó bautizar pedro mandó a bautizar pedro a quien mandó pedro a bautizar a los paganos a los y estos los que ya estaban convertidos pero por qué pedro mandó que vamos a hacer pedro manda los demás callan diez verdad y ustedes si quieren leer desde el día uno en adelante para que ustedes lo vean todo entonces verá que es el problema de introducir los paganos o no que dice pedro agarré y coma y dice yo no puedo señor eso es impuro no he comido nada impuro no llame impuro lo que y la explicación lo dan el once y es pedro que introducen los paganos dentro de la iglesia porque él es el jefe de la iglesia porque no lo hizo Santiago porque no lo hizo Juan porque no lo hizo Pedro y en el capítulo diez está ah porque él es el jefe de la iglesia en el capítulo van a ver ahora en el capítulo doce versículo cinco en el capítulo doce versículo cinco van a ver a Pedro actuando así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él la iglesia de Cristo hace oración por Pedro pero está en la cárcel y toda la iglesia que es el rebaño de Cristo ahora por Pedro entonces vamos mirando que Pedro tiene un puesto importante en la iglesia capítulo quince versículo uno en adelante pero un poquito más rápido para que el tiempo no se nos acabe quince uno el primer concilio de Jerusalén quien dio órdenes quien mandó a quien le hicieron caso vamos a ver entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos si no circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén Pablo y Bernabé no pudieron con ellos entonces van a utilizar las altas instancias van a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos vuelve a ver el problema se enciende el problema pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto y después de mucha discusión otra vez y después de mucha discusión otra vez y después de mucha discusión cuando ya hay discusión ya no lo pueden arreglar quién es el que pone orden Pedro Pedro se levantó y les dijo Pedro se levantó y les dijo después de una larga discusión y cuando Pedro habla versículo 12 entonces toda la multitud cayó y toda la multitud guardó silencio cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo a Bernabé y a Pablo que venían desde el problema ahora si lo escuchan quien dio la orden Pedro y toda la iglesia guardó silencio pastorea mi rebaño entonces queridos hermanos por eso hoy yo quiero que quede constancia que la única iglesia que fundó Cristo es la iglesia católica con fundamento y a nosotros no nos importa que hablen bonito que vivan como sea pero si no están en la iglesia de Cristo podrán decir lo que sea y han de saber y no lo digo pero han de saber ustedes que la iglesia pentecostal unida nació en el año 1906 la fundó Carlos Parán y él no fue capaz de decirlo busquenlo busquenlo para que se den cuenta antes del año 1900 no existía un pentecostal unido en ninguna parte del mundo en ninguna parte del mundo por eso él no pudo dar fundamentos bíblicos porque él hasta ahora nació en el año 1900 y sepan algo la iglesia de Jesucristo la iglesia católica es la única iglesia que hizo la Biblia que ellos cargan antes existía solamente el Antiguo Testamento y la iglesia le puso 27 libros a la Biblia que se llama Nuevo Testamento busquenlo se llama el Papa San Damaso I en el año 382 en el signo romano recolectó esto no estoy hablando de quien escribió estoy diciendo quien recolectó recolectó la carta que estaba en Roma carta a los romanos la que estaba en ese carta a los Efesios la que estaba en Filipo la carta a los filipenses la recolectó y formó lo que hoy llamamos Biblia y le puso 27 libros a la Biblia de modo que de ahí en adelante todos los cristianos tenían 46 libros del Antiguo Testamento más los 27 que la iglesia católica le puso hasta el año 1520 que llegó Martín Lutero no quito los libros lo puso como apéndice después del Apocalipsis hasta el año 1825 todos católicos y protestantes tenían 73 libros en el año 1825 la Sociedad Bíblica Unida les obligó a ellos a los que existían los protestantes y todavía no existían los pentecostales les obligó a quitarle 7 libros y no lo que le puso la Iglesia Católica lo que ya venían en tiempo antes de Cristo donde la Iglesia Católica no se lo quitó y si la Iglesia Católica no es la de Cristo porque hizo la Biblia y si la de ellos la de Cristo porque ellos no hicieron la Biblia ahora comprende porque en 5 minutos el esposo porque no tiene argumentos porque él no es la Iglesia de Cristo ahora lo vamos a escuchar va a poner lo que él quiera va a decir lo que él quiera él puede retomar la cita que él quiera y puede decir lo que le venga en gana lo vamos a escuchar pero ya sabiendo de que no son la Iglesia de Cristo ellos son la Iglesia de Carlos para la Iglesia de Cristo si ellos hubiesen existido en el año mil obligatoriamente hubiesen sido católicos no había opción para ser pentecostal si hubiesen existido en el año 1500 obligatoriamente hubiesen sido católicos porque no existía ninguna secta protestante pero nacieron después del año 1500 entonces pueden darse el lujo de estar en cualquier secta pero si hubiesen nacido antes del año 1500 no se hubiesen dado el lujo de ser pentecostales serían como nosotros católicos porque era la única Iglesia que fundó Jesucristo y esa única Iglesia lleva dos mil años y en ese asistimos ¿cuánto me queda? un minuto 30 ahora queridos hermanos Efesios 3 20 21 nos viene a decir al mundo entero que a Dios se le da la gloria no como el dice a donde hayan dos ahí se le da la gloria a Dios no importa que sean pentecostales no importa vamos a ver que dice Efesios 3 20 21 Efesios 3 21 vamos a escucharlo y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros aquí viene lo que ellos no quieren escuchar pero que a nosotros nos interesa a él a él a Dios a él sea la gloria a él sea la gloria en la iglesia a ver a dónde en la iglesia otra vez a él sea la gloria en la iglesia de modo que lo que él dice no es palabra de Dios él dice que lo puede hacer él con otro allá y ya no la Biblia dice eso es mentira a Dios se le da la gloria en la iglesia vamos a ver si dice hasta que venga Carlos Parán o hasta que venga él vamos a ver hasta cuando dale a él la gloria en la iglesia a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús y por todas las edades por los siglos de los siglos Amén y el pueblo responde Amén acabo de poner en resumen lo que es la iglesia de Cristo la única iglesia que tiene dos mil años y viene de Cristo es nuestra iglesia ahora lo vamos a escuchar sabiendo que no son la iglesia de Cristo y se le respeta pero no se le cree porque la iglesia dice primero de Timoteo 315 es la columna y base de la verdad y si no está en la iglesia nos traen mentira pero no nos traen la verdad vamos ahora si de que quiere hablar usted o usted usted entonces usted se calla ¿verdad? va a hablar ¿cuánto tiempo va a hablar? está bien, está bien si quiere hablar una hora yo respeto lo que sí es que si él habla yo también hablo ah sí ah bueno está bien vale la broma vale la broma ¿cuánto tiempo va a hablar? bueno veinte minutos pongan el tiempo veinte minutos Gloria sea al Señor Jesucristo en tres ocasiones leíste eh versículo sin completar hecho de los apóstoles capítulo 2 verso treinta y ocho dice que Pedro apóstol hizo su primer discurso y dijo que van a ser bautizados en el nombre de Jesucristo por eso le pedía al sacerdote que lea todo el pasaje porque dice al oír esto se convirtieron de corazón y dijeron a Pedro que haremos Pedro le dijo arrepentíos y bautíces cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiré el don del Espíritu Santo y luego le así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día tres mil personas y perseveraban en la doctrina y alababan a Dios teniendo favor con el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos eso le dio está bien pero se comió en el verso 38 donde dice Pedro bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo entonces si usted es representante de Pedro o el Papa es representante de Pedro tiene que bautizar en el nombre de Jesucristo porque eso está escrito en el nombre de Jesucristo en el libro de Jesucristo y también en el libro de Jesucristo también 10.48 por eso le dije que lea todo porque se comió también la mitad del versículo dijo entonces respondió Pedro puede acaso impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros y mandó bautizarles hasta ahí leyo está bien leyo la Biblia pero no hay ni una coma ni un punto y seguido si no continúa el versículo y dice mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús entonces le rogaron que se quedase por algunos días dos versículos se está comiendo ya porque no leo todo el versículo por eso nosotros no quisimos poner que la iglesia es verdadera nuestra iglesia porque no está en la Biblia que Dios fundó ninguna iglesia es que no está en la Biblia es que no está en la Biblia es que no está en la Biblia ellos no están en la Biblia lo hacen en la Biblia y si vamos a inventar como el sacerdote toro está partiendo los versículos está cortando los versículos para poder acomodar porque si el Papa es de Cristo tiene que notizar el nombre de Jesucristo porque está escrito en la Biblia aquí vamos a decir se comió dos versículos ya y luego se comió el concilio en Jerusalén hecho capítulo 15 también se comió leyó hasta el 12 leyó hasta el versículo 12 no sé si ustedes entienden la Biblia o quieren creer lo que dice él porque así también es la gente dice en Paraguay los sacerdotes son y la gente dice entonces cuando el sacerdote dice algo no se discute pero nosotros podemos discutir porque nosotros leemos y podemos decirte que en hecho capítulo 15 usted leyó hasta el 12 hasta el 12 y dijiste que Pedro se levantó a hablar y que era la última palabra y acá dice que cuando cayó Pedro y cuando ellos callaron todos hablaban también Jacobo respondió Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles Simón Pedro por lo cual juzgo yo dice en verso 19 Jacobo juzgó que se escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos que ustedes no llaman ídolos creo que una imagen no sé cómo le llaman muñeca o estatuas bueno acá dice la Biblia hasta el sacerdote se ríe porque él sabe que es una muñeca ustedes creen que es María pero no es María es una estatua y se ríe también porque sabe muy bien porque lee la Biblia es una muñeca una estatua y Jacobo ordenó no lee todo el texto pero usted como que como que es sacerdote aplauden todo pero se comió el versículo queriendo demostrar demasiado que Pedro era el que mandaba eso es lo que yo quiero discutir que no era solamente Pedro el que mandaba Jacobo y los los once apóstoles que después se completaron doce todo mandaban bueno bueno y Jacobo ordenó que no se contaminen con las imágenes con los ídolos con las muñecas con los muñecos con la estatua que tienen ojo no ve por eso ponemos los mandamientos y si se van a enojar estoy por eso que me saquen la cabeza si quieren callarme pero así es la Biblia esto son muñecas y acá dice ordenó que no se contaminen con los ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre entonces estos tres versículos cortó para poder comparar con el con el papa pero eso es mentira es mentira que el sacerdote hoy y tú sobran sacerdote en la verdad de ahí voy a comentar los 20 minutos primero Jeremías respondió a Ananías no eres enviado de Dios porque has hecho confiar a este pueblo en mentira así dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías no eres enviado de Dios porque has hecho confiar a este pueblo en mentira porque no le enseñas que Dios prohíbe adorar imágenes porque te acomodas que el pueblo de Israel hizo serpiente de bronce lo cual rompió en sequías en segunda de reyes 18 esto es una imagen un ídolo una estatua una muñeca porque creen esto es mentira el purgatorio es mentira es mentira la indulgencia eso es mentira no es la iglesia verdadera la iglesia católica la verdadera iglesia es la que hace la voluntad de Dios y está fundamentada en los apóstoles no en los sacerdotes no en los papas fundamentada en los apóstoles y profetas y un apóstol adoró imagen muéstrame en la biblia uno de los apóstoles que adoró imagen no porque ponen acá una imagen entonces dejen de adorar imagen en ninguna apóstol adoró imagen y la iglesia verdadera no era secuestradora la iglesia verdadera no era violadora la iglesia verdadera no era asesina como la iglesia católica vean la noticia en Paraguay estamos viendo apenas una parte de la noticia pero la noticia CNN que sale por todo el mundo sale que la iglesia católica romana es secuestradora violadora y asesina peor que los narcos peor que los narcos los narcos te matan y se terminó pero la iglesia católica secuestra niños secuestra jóvenes secuestra personas y viola en el Vaticano esto sabe el sacerdote violan en el Vaticano y luego lo sacrifican lo matan vean la noticia la iglesia romana secuestra viola y sacrifica secuestra viola y asesina aceptan a jesucristo y dejen adorar muñecos y el papa que es mentiroso así le predico yo a usted para que lea la palabra de Dios se está comiendo los versículos se está cortando los versículos para acomodar la iglesia y no hay que jugar con la palabra de Dios tus días serán acortados curatoro porque estás cortando versículos estás acomodando estás queriendo poner ahí tu iglesia católica pero no vas a poder delante de este pueblo ignorante puede ser que ponga pero delante de lo que entiende la palabra no vas a poder lean la Biblia no hay aquí un entendido no hay aquí un sabio vengan a echarme vengan a sacarme la cabeza pero porque están mintiendo a este pueblo porque quieren meter tu iglesia católica en la Biblia eso es mentira Dios no te envió estás confiando estás haciendo que confíen la gente en la mentira está llevando a la gente porque 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 tiene un sueldo de sacerdote graben esto para todo el mundo el papa es mentiroso y estos son sus ángeles caídos que están mintiendo por todo el mundo deja de recorrer el mundo mintiendo deja de recorrer los países para mentir y para poder engañar con la Biblia te estás comiendo la Biblia para poder engañar estás recorriendo el mundo entero para mentir para engañar para avergonzar lo evangélico pero vas a encontrar en todas partes que te diga que son mentirosos que son engañador y que se me quiere matar tu gente que me mata eso no me importa pero son mentirosos son engañador estás recorriendo mintiendo y acá tu gente que no lee todo yo te pedí que lea toda la Biblia y porque no lee completo el versículo porque te come porque te come la mitad del versículo para poder darle gusto al sacerdote porque él es el que manda te estás desviado estás engañado estás estadiado estás equivocado cura toro venía en Paraguay porque no te va a crear problemas en Venezuela que tanta gente necesita anda a ayudar a tu gente no vengan Paraguay aprovecharte de esta gente ignorante que adora imágenes y solamente quiere rezar a una estatua a una muñeca pero no quiere cumplir los mandamientos de Dios acá están los diez mandamientos arrepiéntanse Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan arrepiéntanse Paraguay busquen a Dios y dejen de creer en un mensajero de Venezuela de Roma que venga de Europa que venga vamos a encararle con la palabra de Dios que Pedro Apóstol bautizó en el nombre de Jesucristo y esto están enseñando en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo lo cual no hay ni una persona que se bautizó en ese nombre no va a poder mostrar vas a leer vas a acomodar con dos tres pedazos pero no vas a poder dejar de mentir cura todo dejar de recorrer los países dejar de recorrer el mundo eso que te digo ahora dejar de engañar estás deviado estás equivocado dejar de utilizar la palabra de Dios para engañar para mentir dejar de mentir a tu pueblo la Biblia dice Dios no te ha enviado la Iglesia Católica es secuestradora es violadora millones de niños son violados en el Vaticano millones de niños son violados ochenta por ciento de los sacerdotes son homosensuales ochenta por ciento de los sacerdotes son homosensuales eso es la verdad hay que hay que llevarle preso al Papa por eso porque él está encubriendo a los sacerdotes y a los niños está echando fuera a los niños no le protege a los jóvenes no le protege pero a los sacerdotes sí le protege son violadores ochenta por ciento en todo el mundo los sacerdotes son homosensuales y hagan lo que quieran pero la palabra Dios dice eso son como Sodoma y como Gomorra requisito para ser obispo 1 Timóteo capítulo 3 tiene que ser casado tiene que buscarse una mujer no violar niños violar jóvenes eso dice la Biblia el sacerdote tiene que ser casado tiene que casarse o si no tiene que ser eunuco en Mateo 19 Jesucristo habla de los eunucos tiene que ser eunuco si no se quieren casar porque si no la consecuencia millones de niños violados eso es la consecuencia de que los sacerdotes no se casan y que no son eunucos tienen deseos como cualquier hombre y tiene necesidad de una mujer pero porque el Papa no hace eso porque no le permite pregúntale a él porque la Biblia permite la Biblia permite que el sacerdote se case la Biblia permite primero Timóteo 4 porque no leen entonces esta es mi palabra que estoy diciendo yo no queremos discutir porque él está queriendo acomodar la palabra de Dios queriendo cortar y si ustedes se ríen porque él se hace del payaso está cortando la palabra de Dios esto es en Paraguay anda en Venezuela crea problemas tu gente pobre que se está muriendo te van a cortar los días Dios te va a cortar los días cura todo porque está blasfemando son profanos anatema blasfemo está blasfemando el nombre de Dios está profanando el nombre de Dios está jugando con Dios vas a ser acortado a la mitad de tus días por esto arrepentirte y contar la verdad la gente no vaya a recorrer el mundo mintiendo engañando blasfemando el nombre de Dios en el nombre del Señor Jesús te digo buscate una mujer y acepta Jesucristo formar una familia eso te estoy diciendo escuchen gente eso es la verdad les duele se enojan eso es la verdad eso es lo que dice la palabra de Dios acata los 10 mandamientos entonces Dios manda todos los hombres en todo lugar que se arrepientan arrepientan y busquen a Dios para que puedan ser salvos no crean en un sacerdote porque es de Venezuela porque es de Roma porque es de Europa porque viene ni si un ángel del cielo baja ni si un ángel baja del cielo y enseña otra cosa que no sea lo mandamiento de Dios sea anatema el que enseña que hay que adorar muñeca hay que adorar muñeco esto está prohibido prohibido adorar muñecas prohibido adorar estatua prohibido adorar momias nosotros trabajamos somos profesionales no cobramos ni un guaraní y este está cobrando indulgencia bueno esto no es un debate porque usted está leyendo solamente lo que le conviene solamente lo que quiere está acá este hombre es su compueblano por eso está recortando los versículos para que para que la gente no se dé cuenta deje de blasfemar deje de blasfemar en nombre de Dios de profanar en nombre de Dios deje de hacerse Dios Melquise usted se compara con Melquise usted no es Melquise ni una descendencia de Melquise de Jesucristo de Melquise y uno solo perfecto santo sin pecado y usted no es santo usted no es perfecto usted no es sin pecado la Biblia habla de uno que es eterno usted no es eterno va a morir y si así continúa va a morir muy pronto entonces deje de blasfemar usted no es Melquise usted no es el sacerdote Melquise deje de mentir deje de engañar deje de profanar acá le digo cara a cara no voy a hablar de vos en mi barrio en mi pueblo en otro país acá te voy a decir curator en Paraguay deja de desviar la palabra de Dios deja de jugar deja de entre sacar los versículos deja de profanar el nombre de Dios deja de profanar el nombre de Dios eso te pido curator acá en Paraguay por favor no vaya a mentir más de este pueblo decirle al sacerdote de 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 la verdad que enseñe los mandamientos de Dios esto es más importante que discutir que Pedro es papa pero nunca fue papa pero fue apóstol eso es lo que ustedes quieren hacer entender al pueblo que Pedro es papa y que sucesor fue Francisco y otros eso es mentira pero nunca fue papa pero nunca fundó una iglesia él predicó y luego Pablo por eso citó hecho los apóstoles hasta quince habla de Pedro dijo el sacerdote hasta quince y bueno y después el dieciséis hasta el veintiocho de quien habla de Pablo y entonces Pablo escribió ochenta por ciento de la doctrina de la iglesia él es el encargado del ochenta por ciento de la doctrina de los cristianos no Pedro pero no enseñó doctrina Pablo enseñó la doctrina desde el dieciséis hasta el veintiocho y entró en un templo ajeno Pablo apóstol en hecho diecisiete entró en Atena viendo al pueblo entregado a la idolatría al pueblo entregado a las imágenes se enardeció su espíritu y le dijo estos son hechos por manos de hombres esta imagen esta muñeca es hechos por manos de un pecador y no son dioses no son santos no son vírgenes no es María no es nada es una muñeca María está en los cielos esperando está ahora en el cementerio de Israel no fue arrebatada no resucitó está muerta María está muerta ellos hermanos que le dije yo que le dije yo ya va hermano ya va hermano que le dije yo respétenlo 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 el árbol se conoce por sus frutos respétenlo respétenlo Niña, 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 repítela, 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 repítela. Repítela, repítela. Repítela, hermano, hermano, repítela. El mandamiento del amor está por encima de cualquier cosa. Solamente que él nos dejó tela para cortar en esta tarde. Nos dejó bastante tela para cortar. Póngame en las cámaras, no, ahorita, ahorita, debo hablar yo y después hablar de ustedes. ¿Ah? ¿Quiere pedir perdón por ellos? Bueno. Eh, me toca hablar a mí ahora, lástima que se fueron. Pero el mundo entero ha de saber por qué se fueron. Se fueron porque quedaron desarmados. Cuando ellos le gritan al mundo que los pentecostales son la Iglesia de Jesucristo, yo les comprobé que eso era mentira. No tuvieron un capítulo, no tuvieron un versículo. Al quedar al descubierto, ¿qué les queda? Votar ese veneno para querer destruir. ¿Se acuerda que le dijo Jesús a Pedro? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra es la Iglesia. Los poderes del infierno jamás la podrán. Observe cómo los poderes del infierno votaron el veneno. Hoy les voy a mostrar para que ustedes vean lo que ha sucedido hoy. Van a escuchar. Mateo, capítulo 12, versículo 33. El mundo entero lo va a escuchar. El mundo entero lo va a escuchar. Mateo, capítulo 12, versículo 33. Para aquellos que creen que los evangélicos son muy santicos. Ellos es puro amor, puro amor. Veanlo, el mundo entero, las cámaras están mostrando que eso de puro amor, el amor se le fue a los pies. No estoy diciendo otra cosa si ustedes lo vieron. Pero, oigan lo que dice la Biblia. A cualquiera que digiere alguna palabra contra el hijo del hombre. No, versículo 30 y... 30, está leyendo el del 36. 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa... El hombre bueno. El 34. El 34. O haced el árbol bueno. Ahí comienza, ¿verdad? Otra vez, dale. O haced el árbol bueno. Imagínense ustedes un árbol bueno. Y su fruto bueno. Y su fruto será? Bueno. O haced el árbol malo. O imagínense usted el árbol malo. Y su fruto malo. Y su fruto malo. Y su fruto malo. Ustedes vieron dos árboles aquí. Uno, un sacerdote de Dios Altísimo, de la Iglesia de Cristo, y un falso profeta, que venía engañando a la gente, diciendo que ellos eran de apóstoles de Cristo, y cuando le mostré la verdad, van a ver ahora quién es el árbol bueno y quién es el árbol malo, según la Biblia. Porque a mí me gusta con la Biblia. Dale. Porque por el fruto se conoce el árbol. Vamos a ver los frutos. Ustedes ya vieron el fruto. Vieron actuar a él, me vieron actuar a mí. Por su fruto lo van a conocer. Dale. Generación de víboras. Otra vez. Generación de víboras. ¿Vieron cómo se fueron? ¿Cómo qué? Como víboras. Otra vez. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo? Como podéis. No, no, pregunte, pregunte. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Otra vez. Generación de víboras. ¿Cómo podéis? No, no, otra vez. Generación de víboras. Generación de víboras. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo podrán hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo podrán hablar lo bueno si no son la Iglesia de Cristo? Si no son verdaderos cristianos. ¿Cómo podrán hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo podrán hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo podrán practicar ese mandamiento del amor? ¿Cómo podrán tener un diálogo sereno? ¿Cómo podrán escuchar la Palabra de Dios que el Padre le está hablando con capítulos y versículos? ¿Cómo? Eso no pueden hacerlo. Otra vez. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Siga. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto no sabe hermano lo que viene. Escuchen lo que viene. Oigan lo que viene. Él me maldijo, me insultó, me dijo todo lo que hizo. ¿Y ustedes vieron? Yo guardo el silencio. ¿Por qué guardo el silencio? Porque es que yo sé lo que está escrito. Oigan lo que viene. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ustedes vieron dos hombres hablando aquí. Uno y dos. Siga. Más, yo os digo. Aquí viene lo que a mí me interesa. Esto es lo que a mí me importa. A mí no me importa todas las maldiciones que me hizo este hermano. Eso no me importa. A mí no me importa lo que viene. Repítalo. Más, yo os digo. Que de toda palabra ociosa. Otra vez. Más, yo os digo. Que de toda palabra ociosa. Que hablen los hombres. De ella darán cuenta en el día del juicio. Este hermano tendrá que entregarle cuentas a Dios en el día del juicio. Por eso ustedes verán que yo me quedé callado porque yo no soy el juez. Lo dije yo. Lea, 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 lea. A ver si fui yo. A ver si fui yo. Generación de víboras. A ver, a ver. A ver, lo dije yo otra vez. Generación de víboras. Dame el versículo. Dame el versículo. Dame el versículo. San Mateo 12, 34. 12, 34. 12, 34. Y ahí vean otro. Vean otro. Vean otro. Vean. A ver. ¡Gracias! ¿Se está escuchando, Benjamín? ¿Por qué inventaron? ¿Por qué inventaron? Tome el micrófono, tome, tome el micrófono, tome el micrófono. No se está escuchando, no se está escuchando. ¡Se escucha todo! ¡Bueno! Mi celular deja allá, espero que no haya ladrón entre nosotros como éste. ¡Bueno! Me estuve atajando allá. Este hombre dice la palabra ociosa, y cuánta palabra ociosa, no en la palabra que él estaba leyendo. Escuche bien, yo avalo todo lo que usted dijo. ¿Me entiende? Porque usted dijo la verdad. ¿Me entendió? Sólo que usted utiliza la verdad para manipular y engañar y seguir la corrupción de la congregación que vino de aquel entonces, hasta ahora. Dios no es el plan de Dios destruir ninguna iglesia, jamás. El plan de Dios es edificar iglesia, edificar. ¿Me entiende? Edificar a mí, a Él. Dios no quiere que Luis vaya al infierno. No, Señor, Jesús murió por él. Todos buscamos la verdad, ¿verdad? ¿Sí o no? Jesús, ¿qué dijo? ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres tu vida eterna? Entonces, Jesús te dice, guarda los mandamientos. Exacto. Por favor. Éxodo 20, puede leer. Me va a leer el primer versículo donde Dios dice, no tendrá. De a poco, por favor. Y ponle 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Sí. ¿Cómo? 10 o 15, pero hasta que... Porque va a depender mucho de mi presión. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imagen ni ninguna... No tendrás otro Dios delante de Él, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Solo uno tenemos. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Ni el dinero. ¿Sí? Porque también es un Dios. ¿Está bien? Bueno. Ahora continúa. Ya un pasaje. No tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Prohibido. ¿Quién está arriba? ¿Esa es la imagen de quién? Repite, por favor. ¿Quién dijo? Ahora, continúa. Ni abajo en la tierra. Permiso. ¿Quién está acá en la tierra ahora? ¿Quién? Nosotros. ¿Vosotros? Ellos. Sí. Prohibido. ¿Me entiendes? Prohibido. Ni San Cayetano. Ni San... Ese famoso que tiró el pedido. Y se olvidó. Y le pusieron el pedido. ¿Me entiendes? Ni de San Blas. Ni de María. Prohibido. San Roque. ¿Puedo? ¿Me entiendes? Prohibido. Ni en las aguas debajo de la tierra ¿Qué están en las aguas? Bueno, puede haber dragón, puede haber serpiente, puede haber pescado Muchas cosas, estrellitas también Sí, prohibido En antiguamente, de tanto que lo cristiano amaba A la imagen, porque Dios permitió, ¿saben por qué Dios permitió? Hacer la etapa de Crubines, le voy a explicar el motivo, el por qué Porque era tan duro el pueblo de Israel Que necesitaba hablar o tener contacto con un Dios Pero ellos sabiendo que Dios es un Dios poderoso Y que no puede tener contacto humanamente con un pecado Entonces, suplicaron a Moisés para que pueda interferir por ellos ¿Me entiendes? Entonces, fue ahí que Dios cedió a causa de la dureza del corazón Entonces, Dios formó y mandó a hacer el arca del pacto que Dios hizo con Israel Ese es el pacto de la alianza que Dios formó ¿Me entiendes? Y de ahí vino la descendencia sacerdotal ¿Sí o no? Yo admiro a los sacerdotes, ¿me entiendes? Yo también admiro a ti, Luis Yo me gustaría tener, no sé si es la plata que tiene, ¿verdad? O la oportunidad que él tiene que se le apoya Pero me gustaría ser igual que él, como él está imitando a Pedro Porque yo también tengo la autoridad de parte de Jehová En el nombre de su Hijo Jesús Y con el Espíritu Santo Para atribuirme la autoridad de Pedro ¿Me entiendes? Entonces, hermanos Dios ama a los católicos Pero es necesario que decida esta cosa Dos cosas aborreces Y es, yo profetizo que usted De contados días Usted va a comenzar No como dijo este varón A morir, a cortarse Sino a disfrutar de la vida del Espíritu Santo Yo profetizo santidad en su vida ¿Me escucha, Luis? ¿Sabe? Usted para mí no es sacerdote Usted para mí es el apóstol de Pedro Usted para mí es el apóstol de Juan Porque usted obedecerá a tu Dios A Jehová de los ejércitos De los cuales negra toda clase de pacto Que ha tenido con las imágenes Hechicería es todo lo que Dios te ordena Destruirá, ¿me entiendes? Dios quiere que edifique su iglesia Que cuide su iglesia Pero no sea cómplice del Papa No sea cómplice de ello Porque esta maldición Viene de la generación Después de la muerte de los apóstoles Así está escrito en el profeta Daniel Muertos los apóstoles Y si usted conoce en esa parte Léanlo Porque yo en este momento No me acuerdo Muertos los apóstoles Primero dice Muerto el Cristo Escuche bien Muerto el Cristo 70 semanas Que vendría a ser 70 años Más o menos 90 Reinará la adobinación En la casa de Jehová Tiene razón este hombre Que la iglesia católica Es casa de Jehová Pero está profanada Por la falsa evangelización ¿No entiendes? Está mal educado Viene de una cosa Y otra cosa mal La imagen fue anulada Cuando Cristo murió ¿Me entiendes? Usted cree que Cristo La sangre de Cristo Es la nueva alianza Y eterna Entonces la ley Y el pacto que Dios tuvo Como dice Fue anulado en ese pacto ¿No cierto? Entonces ¿Por qué continuó El rito Que los sacerdotes Los fariseos Los escriban Estuvieron haciendo En forma pagana Dios es ese espíritu Y Dios no puede morir Y Dios no puede morir En esa cosa Y Dios no quiere Que ponga tu fe en eso Dios quiere Tú eres el verdadero Templo del Espíritu Santo Tú varón Tú eres la imagen Perfecta de Dios Y tú tienes que honrar A Dios Pero es en el espíritu ¿Sí o no? Entonces Las imágenes Dios detesta Yo tengo la imagen De mi madre Ya falleció Ya está En los brazos de Dios ¿Sabe que yo quise morirme? Yo sufrí Yo lloré Yo renuncié A mi trabajo Cuatro años Yo le regalé Mi antigüedad Todo le regalé Mi vida A Satanás Y no la pudo tocar ¿Me entiendes? Viajé Me subí encima De mi moto 130, 160 kilómetros Por ahí Me fui Como 70 metros Así Con mi moto ninja Y aquí estoy parado Delante de usted ¿Me entiende? Esos son testimonios Y como usted dice Aquí yo sé Yo creo que usted Tiene testimonio Porque Dios Es un Dios personal Desde antes Ya Dios Tiene misericordia Está guardando Y está cumpliendo Con nosotros Bueno Necesito cinco minutos ¿Me adima? Cinco minutos Por favor Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Tenemos el árbitro El árbitro nos dice Siete minutos Bueno Bueno Vuelvo a decirle Iglesia Roma Papa Francisco Yo te amo Pero Bueno Pero obedezca Dile a tu iglesia Que te has Que se han Equivocado En la evangelización Hace más de dos mil años Si Digan la verdad Porque Tu salvación Como dijo este hombre Eso dijo algo cierto Dios te va a rendir Cuenta por cada uno De estos Y por los países Que tú has dado Pero ¿Quién es la intercesora De la iglesia católica? ¿Es María o Jesús? El mediador Es Jesús El que entregó la vida Por nosotros Más nadie Y María Puede rogarle a Jesús Por nosotros Bueno Eso él cree Y le hace creer a usted María ¿Qué dijo? ¿Qué dijo María Cuando le dijo a los discípulos Que le terminó el vino Y que le dijo María A los discípulos Hagan lo que él les diga Hagan lo que él les diga Hagan lo que él les diga Y sabe a quién se refirió Porque se burlan Estamos hablando de Dios Se refirió al evangelio A Cristo Y tú Jesús María Si tú eres verdaderamente Hijo de María Entonces ¿Por qué no obedece Lo que dice María? ¿Por qué no hace Lo que hizo Jesús? Y Jesús ¿Qué te dice? Mi padre Y mis hermanos Son lo que hace La voluntad De Dios ¿Qué Dios te dice? ¿Dónde está esa voluntad? En el exodo En el exodo Está la voluntad Hermano Después están muchos testigos Pero ahí está la voluntad Obedece Y si mañana Tengo más tiempo Vendré Pero vendré Con texto bíblico ¿Me entiende? Si usted me da la oportunidad Voy a necesitar media hora ¿Me entiende? Pero yo no vine a condenarte Yo vine a ayudarte ¿Está bien? En el nombre de Jesús Hermano No, no Ya 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 Le agradezco mucho ¿Cómo se llama el hermano? ¿Cómo se llama? Víctor Vera De la congregación evangélica Gracias 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 Este Queridos hermanos Observen Ustedes Que no hay necesidad De pelear con los hermanos Observen Que él tenía El deseo de hablar Y hay que dejarlo hablar Y hay que dejarlo hablar Hay que dejarlo Si uno lo escucha Uno aprende de ellos Mira los errores que dicen Y ustedes pueden ver las cosas Pero yo lo que quiero es que el mundo entero sepa Que se puede compartir con los hermanos separados Que aunque ellos sientan ese Ese fuego Ese Ese deseo De imponer De maldecir O lo que sea Hay que escucharlos Ellos también Ellos también tienen algo que decir Eso no nos va a desesperar Tenemos la verdad Tenemos fundamentos bíblicos Si ellos tuvieran la verdad Pues bueno Entonces vamos a hacer otra cosa Pero si nosotros tenemos la verdad Listo Yo quiero Solamente voy a dar una respuesta sencilla A lo que él dice Pero voy a terminar de responder Y espero que no me interrumpa más Ni él ni más nadie A los que se fueron Porque todavía no le he respondido Y los que están a través de las redes sociales Quieren la respuesta Y ustedes también Pero voy a dar una respuesta rápida a él Él decía No podemos tener imagen De lo que hay arriba en el cielo Abajo en la tierra Él decía Ahí está la imagen de la Virgen Eso es prohibido La imagen de San Blas Eso está prohibido La imagen Mentó Varios santos Pero yo quisiera saber Si también está prohibido San Roque San Roque Está prohibido Esto es una imagen De lo que hay Pues arriba en el cielo Ahorita está San Roque Ya estuvo aquí en la tierra Si este es San Roque Nosotros tenemos San Blas San Pedro San Pablo ¿Por qué no habla de San Roque? ¿Por qué no le dice Él quiere que se salven Todos los paraguayos? Díganle a todos los paraguayos Que empezando por los pastores Que la imagen de San Roque Tiene ojo para ver Y no ve Tiene oído Y no oye Y no agarra Que es hecha Por manos humanas Que esto está prohibido En el exodo 24 No te hagan ninguna imagen De lo que hay arriba En el cielo Abajo en la tierra Debajo de la tierra Pero ellos predican La Biblia a su conveniencia A mí me gustaría Que usted agarra Todos estos billetes Y me lo diera a mí Porque yo soy idólatra Y creo en los santos Y entonces Como usted no es idólatra Me pasa todo el billete Porque es el de San Roque Eso sí No me traigan los otros Porque no son de los santos A mí me gusta Lo de los santos Esto es simplemente Esto es simplemente Una manera de insultar A los santos A la Virgen María Pero Él no ha escudriñado Que el exodo Veinte Lealó Veinte Tres En ningún momento Está prohibiendo La imagen de la Virgen María De los santos O de cualquier imagen No, eso no está prohibiendo No, eso no está prohibiendo Exodo Veinte Tres En adelante Está prohibiendo Las imágenes De los dioses Y cuando él me preguntaba Si yo tenía un solo dios Y que tenía que ser un solo dios Y yo decía Que sí Un solo dios Nosotros tenemos un solo dios A él le vendieron Una idea falsa Y yo tenía que saberlo Con amor Que para nosotros Eso no es dios Eso es una imagen Que si se cae Y se parte Y se acaba Y listo Eso ya listo Ya, se acabó Pero la calumnia es mala Y cuando usted dice Y cuando usted dice Que nosotros tenemos Otro dios Se llama calumnia Mentira Falsedad Y eso está Usted A Dios no lo besa Y usted lo adora Besar no es adorar Usted besa a su mujer Y no lo adora Y nosotros besamos La imagen Como usted besa a su mujer Y eso no es malo Usted no besa a Dios Y lo adora A usted le enseñaron mal A usted le dijeron que besa Era adorar Eso es mentira Así engañan a los ingenuos Entonces Éxodo 23 dice Observen Van a leer A él le importa el cuatro A mí me importa el tres El cuatro Y el cinco Porque Si nosotros sacamos Del texto Si sacamos un texto Sin tomar en cuenta El contexto Es un pretexto Entonces Si sacamos solamente Traemos el cuatro Y no analizamos el tres Y no analizamos el cinco Sería un error Si analizo el tres Escuche el tres No tendrás dioses ajenos Delante de mí No está prohibiendo Imágenes Está prohibiendo Dioses Ajenos A él No tendrás dioses Eso lo cumplimos los católicos Nosotros no tenemos Otros dioses Y luego cuando dice Y no tendrás imagen De lo que hay arriba En el cielo Abajo en la tierra De la tierra No está hablando de los santos Está hablando de los dioses ¿Cómo sabemos que hay de los dioses? Porque comienza diciendo No tendrás dioses En el cuatro dice No te harás imagen Ni ninguna semejanza De lo que Este arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas Debajo de la tierra Y pongan la lupa Para que vean Que se refiere Imágenes de dioses No te inclinarás a ellas Ni las honrarás ¿Por qué? Porque yo soy Jehová Tu Dios Fuerte, celoso 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 ¿De qué es celoso? ¿De una imagen O de otro Dios? Si usted analiza El tres y el cinco El tres No tendrás otro Dios Porque yo soy un Dios Celoso Si él es un Dios celoso Y arriba dice Que de otro Dios Entonces usted analiza El cuatro no lo saca del contexto Y entonces dice Ah, Dios es celoso De que usted y yo Tengamos una imagen De otro Dios Y Dios manda a prohibir Manda a destruir Esas imágenes De esos dioses Deuteronomio 725 Dios la manda a destruir No dice Destruya la imagen De los santos Destruya la imagen De la Virgen María Dice Hay que destruir Las imágenes De esos dioses Por eso Por eso Es necesario Que usted y yo Observemos Que es muy distinto Lo que dice La Biblia A lo que dicen Los hermanos Escuchen Las esculturas Las esculturas Imágenes De lo que hay arriba En el cielo Abajo de la tierra Debajo de la tierra Las esculturas De esos dioses Ahí está No está hablando De los santos De la Virgen María Subrayen De esos dioses Ahí está El error Con capítulos Y versículos Con capítulos Y versículos Se lo digo Por si lo quiere escuchar Si no lo quiere escuchar Se le respeta Pero Con amor Con cariño Se lo compruebo Con la Biblia Listo Si no lo quiere escuchar Es un problema De él Si San Pablo Lo aclara Muy bien En Hechos 17, 29 En Hechos 17, 29 En Hechos 17, 29 San Pablo Viene a decir Porque hay que destruir Las imágenes De los dioses Porque es que No podemos creer Que la divinidad Dios Sea una representación Hecha por manos De hombre Eso no lo podemos creer Escúchelo Escúchelo Siendo pues Linaje de Dios No debemos pensar No debemos pensar Y eso no lo pensamos Nosotros no lo pensamos Los católicos no lo pensamos Ellos nos calumnian Y dicen que nosotros pensamos Que eso es Dios Eso es calumnia Pero nosotros no pensamos Eso Es como si yo le dijera Usted está pensando Matar a este hombre Yo lo estoy calumniando Lo estoy calumniando Si alguien dice Usted pensó matar al cura Cuando pasó todo bravo aquí Lo está calumniando Porque usted no pensó Pero yo puedo decir Lo que quiera Pero usted viene a decir Que nosotros pensamos Yo le respeté Yo le respeté Y usted respeteme Ya Yo lo respeté Yo no Eso no es Dios Esa es una imagen Dice A ver A ver Déjeme Déjeme Estoy tratando de explicar Y si él no sabe respetar Nosotros sí tenemos que saber respetar Si ellos no saben A ellos no le enseñaron a respetar Porque ellos le enseñaron a hablar Y no a escuchar Esa es la doctrina protestante O la actitud El método protestante Hablen y no dejen hablar Por eso usted ve La actitud de ellos Hablan y se van Interpretan Este Yo Si La Biblia dice La Biblia dice Y está La Biblia dice Y está En Hechos En Hechos Capítulo 14 Que cuando tiene el Espíritu de Dios Y un profeta está hablando Usted se calla Ahí está escrito Y que hable un profeta Y después habla el otro Y no dice No pueden hablar Los dos profetas Al mismo tiempo Así que Si tiene el Espíritu de Dios Tiene que escuchar Entonces Dice La Sagrada Escritura Que nosotros Debemos tener presente Queridos hermanos Que la divinidad No es hecha por manos De hombres Otra vez recuerden Repítelo No debemos No debemos pensar Que la divinidad Sea semejante a oro O plata O piedra Escultura de arte O de imaginación De hombres Eso no lo podemos pensar Eso los católicos No lo pensamos Y que quede claro En el mundo entero Que eso nosotros No lo pensamos Que los protestantes Dicen que nosotros Lo pensamos Se le respeta ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a meter un tiro por eso? No Se le respeta Y que mueran Calumniándonos Diciendo que nosotros Hacemos eso Pero nosotros Sabemos que eso Lo que se le meten Mateo capítulo 12 Versículo 35 Lo vamos a leer Desde el 35 Ustedes verán Por qué Ha sucedido esto Porque Dios quiere Que ustedes comprueben Que la Biblia se cumple Que la Palabra de Dios Está cumpliendo Y por qué Yo me callo la boca Y los escucho Porque no soy grosero Con ellos Porque no los insulto Porque yo quiero Practicar El mandamiento del amor Y que ustedes aprendan A practicar el mandamiento del amor Con los hermanos separados Ellos no lo hacen por maldad Lo hacen por ignorancia Entonces hay que tener paciencia Y aquel que me diga Que el cura Todo le gusta Pelear Con los evangélicos Que se traguen Sus palabras A la prueba Me remito No peleo con ellos Y ustedes ven Ellos pelean conmigo Y yo Bueno, callado Vean si alguna vez He contestado Los insultos No lo haré Me moriré Con ese honor De no faltarle Respeto A mis hermanos Separados ¿Por qué? Yo creo en la Biblia Lo que hay dentro del corazón Habla en la boca Un árbol bueno Se conoce por su fruto Escúchelo Dale El hombre bueno Del buen tesoro Del corazón Saca cosas buenas Por eso ustedes verán Que jamás voy a maldecir Jamás voy a tirar veneno Contra los protestantes Voy a predicarle La palabra de Dios Porque el hombre bueno Del fondo del corazón Saca cosas buenas Ustedes ven que del fondo del corazón Dios me inspira Porque no me venga a decir Que esto es acción humana Que yo venga a hablarles aquí El tiempo que sea Y que no toque la Biblia Que sean ellos que la lea Y que le hable de allí Me hablan de este tema Y le hablan Eso no es humano Eso es que del fondo del corazón El hombre bueno Saca cosas buenas Porque lo guíen Lo inspira el espíritu Y ante esa situación No pueden resistir Y explotan Y eso es necesario que suceda Dale, siga Y el hombre malo Y el hombre malo Del mal tesoro Saca malas cosas Lo que ese hermano Tenía guardado en su corazón Aparentaba puro amor Pero tenía guardado Entonces de lo que tenía guardado Salió todo Ese veneno Por eso usted vio Que el veneno Que tiró hacia mí Gracias a Dios Soy sacerdote del Dios Altísimo Y ese veneno no me toca Pero Todo ese veneno Que tiró Ante las cámaras Ante el público Fue increíble Siga Más Yo digo Escuche Esto es lo que a mí me consuela Por eso no me defiendo Porque yo sé Que hay alguien que me defiende Los protestantes Tienen permiso de maldecirme Mándame para el infierno Tírame todo el veneno Pero el día en que se muera Según dice la Biblia Se la encontrará con Dios Dale Más Yo os digo Que de toda palabra Ociosa Que hablen los hombres De ella Darán cuenta En el día del juicio Este hermano Tendrá que entregar cuentas A Dios En el día del juicio De lo que me insultó Por eso públicamente Cuántas cosas me dijo Dios Es testigo Y ustedes también Y yo Tengo un abogado Que me defiende Nunca está ocupado Siempre me defiende Nunca pierde un pleito Todos los ganan Quieren saber su nombre Jesús se llama Porque por tus palabras Serás justificado Por tus palabras Serás justificado Siga Y por tus palabras Y por tus palabras Serás condenado Serás condenado Por eso yo no trato Tomando a los hermanos Separados Porque creo en esto Por eso Respeté al hermano Se fue bravo Se lo respeté Porque no quería Que siga diciendo Barbaridades Ahora Eso tiene que suceder Mateo capítulo 5 Versículo 11 Jesús no lo promete Y dice que tiene que suceder Y que no tenemos Por qué molestarnos Que no tenemos Por qué ofendernos Eso tiene que suceder Bienaventurados Sois cuando Por mi causa Os vituperen Y os persigan Bienaventurados Bienaventurados Dichosos Sois cuando Por mi causa Por causa De Cristo Por causa De Evangelio Por estar predicándoles A ustedes La verdad Os vituperen Los insulten Con toda clase De veneno Bienaventurados Dichosos Siga Y os persigan Y os persigan Siga Y digan Toda clase De mal Contra vosotros Son los curas Homosexuales Los curas Son los violadores Los curas Todo eso Que me tiró Encima Siga Mintiendo Mintiendo Toda la mentira Que digo Dale Gozaos Y alegraos Gozaos Y alegraos Me ven triste Me ven amargado Me ven acondogado Me ven desinflado No yo creo En el Evangelio De Jesucristo El Señor Si ellos no quieren Creer el problema De ellos Yo lo creo Siga Porque Vuestro galardón Es grande En los cielos Aquí en la tierra Ellos no me van a recompensar Aquí en la tierra Ellos El galardón Lo voy a recibir Allá En el cielo Y yo quiero que ustedes vean ¿Qué pasa cuando la persona Predica la palabra de Dios Como debe ser? Marco capítulo 1 Versículo Vamos leerlo desde el 22 en adelante Cuando se predica la palabra de Dios La doctrina de Cristo Sucede Lo que sucedió Hoy aquí Lo van a escuchar Le pasó a Cristo Lo mismo que le pasó a Cristo Me pasó hoy a mí Lo van a escuchar ¿Qué fue lo que le pasó a Cristo? Y se admiraban De su doctrina Jesús Cristo estaba predicando Enseñando su doctrina La gente se admiraba La gente le gustaba Siga Y se admiraban de su doctrina Porque les enseñaba Como quien tiene autoridad Así como ustedes lo han visto Que les enseño como quien tiene autoridad Con fundamento bíblico No hablo con la palabra mía De ellos Con autoridad Siga Les enseñaba como quien tiene autoridad Y no como los escribas No como esos Que dicen que manejan la Biblia Y conocen la Biblia Y que son cristianos evangélicos Siga Pero había en la sinagoga Había en la sinagoga Como aquí Que estábamos reunidos Compartiendo Había en la sinagoga Sentado en esta silla De ellos Un hombre Con espíritu Inmundo Había aquí En la asamblea Sentado en esta silla Un hombre Con espíritu Inmundo Siga Que dio voces Que dio voces A ver si se parecen A las voces Que dio allá Vamos a ver Acuerda que fue lo que él dijo ¿Verdad? Porque no se queda allá En Venezuela Que viene a ser aquí A Paraguay Señor cura Usted de Venezuela Debería irse por allá A la casa Dejen la gente De Paraguay Tranquilo No se meten aquí Vamos a ver Dale, dale Diciendo Diciendo ¿Qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Qué quieres con nosotros? ¿Qué quieres con los paraguayos? ¿Por qué no se queda en Venezuela? ¿Por qué no se larga para allá? Dejen los paraguayos tranquilos ¿Qué quieres con nosotros? ¿Has venido Para destruirnos? Ha venido A meterse con nosotros Con los evangélicos Ha venido a destruirnos Se cumplen las escrituras Se cumplen Y no era el Espíritu Santo Porque por su fruto Lo conocerán Vieron todo Eso no puede ser inspirado Por el Espíritu Santo Que me diga Que el Espíritu Santo Lo inspiró Para decir Todas esas barbaridades Y para botar todo ese veneno No sé que el Espíritu Santo Conozca Pero si el diablo El diablo sí Puede hacerlo Repítalo Diciendo ¿Qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno Ha venido para destruirnos Sé quién eres Ese es el problema De los protestantes Están sufriendo Porque siente Que se les destruyó El diésimo Porque se les destruyó El negocio Porque se les está mostrando La mentira Porque está saliendo A flote la verdad Ha venido a destruirnos Sé quién eres Dale Sé quién eres El santo de Dios Ellos saben Que soy sacerdote Del dios altísimo Lo saben No lo aceptan Pero lo saben Siga Pero Jesús Le reprendió Diciendo Pero Jesús Le reprendió Diciendo Cállate Y sal de él Se dio cuenta Que se fueron Se fueron No aguantaron No aguantaron No aguantan La doctrina De Jesucristo No se puede aguantar Entonces Esto tiene que suceder No se molesten Ahora Yo quiero que ustedes No hice hincapié Incluso me estaba Interrumpiendo Porque yo no leí Los versículos Que él quería Porque él quería Que yo leyera Donde hablaba Del bautismo Y yo no estaba Hablando del bautismo ¿De qué estaba Hablando yo? De la iglesia Yo estaba Hablando de la Autoridad de Pedro Y él quería Que yo me metiera Con el bautismo Y yo le decía Dea Después usted habla Y yo le explico Lo del bautismo Pero ahorita Estamos hablando De la autoridad de Pedro Pero él no quería Que la gente Mirara Descubriera Que Pedro Si tenía autoridad Incluso Quisiera decir Que Pedro No tenía autoridad Que la autoridad La tenía Santiago Porque el cura Había leído mal Que no leyó Completo De hecho De los apóstoles Capítulo 15 Ahora lo vamos a leer Completo Para ver si es verdad O mentira Capítulo 17 Versículo 9 Capítulo 15 Versículo 9 Adelante Vamos a leer completo Porque ahí dice Que Santiago Era el que tenía Autoridad Y Pedro No Y se acuerda Que dijo Y el cura Dijo El mismo cura Dijo Que hasta el 15 Llegaba Pedro Y que del 16 Al 28 Y va Pablo ¿Se acuerdan? De que Pablo Era Si es verdad Pero vamos a explicarlo Con capítulo Y versículo Que no sé yo A ver Y ninguna diferencia Hizo Entre nosotros Y ellos Del versículo Este 7 Y después De mucha discusión Pedro Se levantó Y les dijo ¿Quién se puso de pie? Pedro Estaba una discusión Pablo Y Bernabéu A pesar que eran apóstoles No pudieron arreglar El problema Estaban que irán a Jerusalén Llegaron Estaban a la jerarquía De la iglesia Le pusieron el caso Se formó el problema No podían arreglar nada Una pelea Pedro se levanta Pedro habla Cuando Pedro habla Todo mundo calla Versículo 12 Entonces Toda la multitud Cayó Toda la multitud Cayó Y oyeron A Bernabé Y a Pablo Que contaban Cuán grandes señales Y maravillas Había hecho Dios Por medio de ellos Entre los gentiles Y cuando ellos callaron Jacobo respondió Ahí se acuerda Que habló Que habló Que dijo Que Jacobo Era el que mandaba Porque ahí respondió Jacobo Vamos a ver si es verdad Vamos a ver otra vez Jacobo Jacobo respondió Diciendo Jacobo respondió Diciendo Lo respeta Y lo apoya O si lo elimina Como dijo El hermano Vamos a ver Varones hermanos Oídme Simón Ha contado Como Dios Visitó Por primera vez ¿Está respaldando A Pedro O no lo está respaldando? No lo está eliminando Después que Pedro Arregló el problema Ya todo mundo calla Habla Pablo Habla Bernabé Y Pablo no era Encargado de la iglesia Y Bernabé tampoco Y después que habla Pablo y Bernabé Habla Santiago Y que viene a hablar Santiago Yo soy el que mando aquí No Ustedes escucharon Como Dios eligió A Pedro Para ayudarle a los paganos Y le da un discurso Apoyando A Pedro Que el hermano dice Ajá Pero hasta el versículo 15 Habló de Pedro Y el mismo cura dijo Que de ahí para adelante Habla de Pablo Sí De ahí para adelante Habla de Pablo Pero sabe una cosa No dice que Pablo era La autoridad en la iglesia Dice que Pablo comenzó A predicar bajo la autoridad De la iglesia Comenzamos Hechos Antes del 16 A Pablo Lo nombran apóstol En el versículo 13 Versículo 2 Lo nombran apóstol De modo que Pablo Se somete a la autoridad Le imponen las manos Y lo envían Eso es el apóstol Vamos a escucharlo Ministrando estos al Señor Y ayudando Dijo el Espíritu Santo Apartarme a Benavé Y a Saulo Para que la obra Para la obra A que los he llamado Entonces Habiendo ayunado Y orado Les impusieron las manos Y los despidieron Lo nombraron apóstol Y los despidieron A Pablo Ahora Si es verdad Que los hechos Hablan del 16 Al 28 De Pablo Pero no Pablo Como el que tiene La autoridad En la iglesia Sino como Pablo El misionero Como Pablo El predicador Como Pablo El predicador De los gentiles Y Pablo Se somete a la iglesia Según dice Galatas capítulo 2 Versículo 1 Pablo Se somete A la iglesia A la jerarquía Y vamos a ver Que Pablo no era El jefe De la iglesia Vamos a escucharlo Después Pasado 14 años Pasado 14 años Ya Pablo Tenía rango En la iglesia Ya tenía fuerza En la iglesia Ya no era Un principiante En la iglesia Siga Subí otra vez A Jerusalén Vamos a ver A qué subió A Jerusalén Dale Con Bernabé Llevando también Conmigo A Tito Pongan la lupa Y hagan lesión A ver si Pablo Respeta la autoridad Y se somete Dale Pero Subí según Una revelación Y para No correr O haber corrido En vano Para no correr Ni haber corrido En vano ¿Qué hace Pablo? Siga Expuse En privado Expuse En privado Mire que se somete A la autoridad En privado A los que tenían Cierta reputación A los que tenían Cierta reputación El evangelio Que predico Entre los gentiles Para no haber Corrido en vano Para ver si había Corrido en vano Y para no correr En vano Él va a Jerusalén Y se somete A la autoridad Haciendo un examen Diciendo lo que Él predica Para que vean Lo que Él predica Entonces El mismo Pablo Dice Que él es Predicador De los gentiles Pero que no es El jefe de la iglesia Él se somete A la iglesia Predicador De los gentiles Es una cosa Jefe Papa de la iglesia Es otra cosa Y es Pedro Por eso Antes de Pedro Antes de Pablo Ir a evangelizar Lo nombran apóstol Y por eso Pablo En el capítulo 15 Se acuerda No pudo solucionar El problema Y tuvo que ir A Pedro Antes En el 15 Antes de que Pablo Se ha nombrado En los hechos de la postre Dice que Pablo Se sometió a Pedro Fue a Jerusalén Para que Pedro Le solucionara El problema Que no pudo solucionar Cuando ya queda claro Que Pablo Se sometió a Pedro Ahí si viene A hablar de Pablo Y le voy a hablar Del bautismo Pero yo creo Que tengo que ir al baño Y hacemos un rececito Pero los de la internet Los de internet Si no No Seguimos No Seguimos No se puede cortar Pues seguimos Él quería que yo le leyera ¿Se acuerda Que estaba insistido? Porque usted no leyó Hechos 238 Ahí estaba claro Lo del bautismo Bautizan en el nombre Del Señor Jesús Porque usted leyó Hasta donde dice Que Pedro Predicaba Y la gente Se convirtió Pero no leyó Que Pedro El Papa Que usted dice Bautizaban en el nombre Del Señor Jesús Y no en el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Usted no sabe Esa cita No está en la Biblia Suya Y yo le dije Si está Si está Y la conozco Muy bien Y se la voy a mostrar Yo ojalá me esté viendo Porque yo sé Que está viendo Yo sé que está viendo Un saludito Te fuiste No te fuiste Te fuiste No importa Con amor De corazón Te lo voy a explicar Te lo voy a explicar A ver Escuche Lo voy a leer Completo Ahora sí Lástima que no está Uyese querido Que se hubiese quedado Pero como no tenía argumento No le quedaba Otra Si no tiene argumento Lo que hace es insultar Cuando tiene argumento Calla Aquí le tengo los argumentos Tome 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 ¿No se da cuenta Como yo callé? Porque tengo los pelos en la mano El gato blanco Me da la prueba Tengo seguridad Nada me afana Nada me desespera Nada me desequilibra No Tampoco no hacía el día De los truenos Que me van a asustar Así que no No Que le quedan los días Contado Que usted se va a morir pronto Él también Entre cien años Ninguno de los dos estaremos vivos Ya no trago los gusanos Aún Todo el problema Y eso No le tengan miedo A los que puedan matar el cuerpo Pero no pueden matar el alma A muchos me quitarán la vida Del cuerpo Y ya Y ya Ah me acabaron No Yo sigo viviendo Para el Señor No hay ningún problema Y si mataron a Cristo Y mataron a los apóstoles No me van a matar a mí No hay ningún problema Y yo sí creo Lo que dijo Jesús Y lo que dijo Pablo Cuando se nos acabe aquí Esto Dios no tiene una mansión preparada Allá en el cielo No hay ningún problema No le tengo miedo a la muerte Así para morir Pero bueno Vamos Hechos 238 Se lo leo completo Bueno Que el hermano Quería que le diera completo Dale Pedro les dijo Arrepentidos Y bautícese cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Ahí está El cura no lo quiso leer completo Bautizar en el nombre de Jesucristo ¿Por qué usted no bautiza en el nombre de Jesucristo? Bautiza en el nombre del Padre Líder y Santo Ve que no quiso leer eso Porque él quería Hacerle decir la Biblia Lo que le da la gana Pero que no quería Que se le diera eso Eso es lo que él dijo Y sabe que dijo No quiso leer eso El 1045 Que tampoco lo leí Se puso bravo ¿Se acuerda? Le leí hasta el 44 Pero ahora le leo el 45 Vamos a ver El 1045 Y no es que no me lo sepa Me lo sé ¿Dónde está? No se dan cuenta Que no estoy viendo la Biblia Porque me lo sé de memoria Porque yo me conozco A los evangélicos Me lo conozco Como la planta de la mano Yo sé la mentira de ellos 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 no saben Que yo estudié con ellos Yo no estudié en la universidad Yo no lo aprendí en la universidad Pregúntale a la locura Que no lo aprendí en la universidad Yo no lo aprendí en la universidad Yo no lo estudié en Roma Ni en Jerusalén No lo estudié allá Yo lo estudié con los pastores Evangélicos Ellos fueron los que me enseñaron a mí Pero el discípulo Superó al maestro Porque Toda esta cita Ya me la sé Antes Vean ustedes Cuando un pastor Se le olvida la cita Yo le digo No tengo problema Yo me la conozco La doctrina de los protestantes Me la conozco Como la planta de mi mano Y lo voy a demostrar Para que vean Hechos 10, 40 Y 5 Él se puso bravo Porque yo leí 44 Pero no leí 45 No leí 45 Y los fieles De la circuncisión Que habían venido Con Pedro Se quedaron Atónitos De que también Sobre los gentiles Se derramase El don del Espíritu Santo Y siga Porque Los oían Que hablaban En lenguas Y mandó Bautizarles Y mandó Y leí Y leí Y leí Y leí Y mandó Yo lo que quiero Que Pedro Mandaba Ahora Que ya mostré Que Pedro Mandaba Ahora sí Leí Que fue Lo que mandó Pedro Pedro Mandó Y mandó Bautizarles En el nombre Del Señor Jesús En el nombre Del Señor Jesús Eso era Lo que él Quería escuchar Ya lo escuchó Ahora viene La explicación Pedro no mandó A bautizar Con el nombre Como dicen ellos Ellos tienen un pequeño error Ellos creen Que Pedro dijo Pero bauticen con el nombre Y Pedro no mandó A bautizar Con el nombre Pedro no mandó A bautizar En el nombre Es lo mismo No Con el nombre Significa que usted Tiene que usar La palabra Jesús Las cinco letras Jesús Y si usted No utiliza Las cinco letras No queda bautizado Porque tiene que ser Bautizado Con el nombre Y Pedro no mandó A bautizar Con el nombre Y los pentecostales Bautizan Con el nombre Por eso ellos Dicen que bautizan Nosotros No vale Porque nosotros No decimos Jesús Nosotros decimos Bautizan En el nombre Del Padre Pedro Yo te bautizo En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y ellos dicen No Porque Pedro Mandó Bautizar Con el nombre No Con el nombre No Pedro Mandó Bautizar En el nombre Que significa Según la Biblia Según los protestantes En el nombre Pentecostales Unidos Según los pentecostales Unidos En el nombre Significa que yo Tengo que utilizar El nombre Jesús Y no No Bautizado Según ellos Según la Biblia No Según la Biblia En el nombre Significa De parte De De parte De Yo vengo En el nombre Del presidente O yo vengo En el nombre De Petronila O en nombre De No vengo En nombre Propio Vengo En el nombre Según dice Juan capítulo 5 Versículo Vamos a ver Si es el 43 Donde dice Que Jesús Viene En el nombre Del Padre Y que muchos Vienen En su propio Nombre Y a los que Vienen En su propio Nombre Si lo reciben Pero el que viene En el nombre Del Padre No lo recibe Vamos a ver Juan 5 A ver si es el 43 Yo he venido En nombre De mi Padre No con el nombre De parte Del Padre Siga Y no me recibe Y no me recibe Y eso que vengo De parte Del Padre Como el Padre Me envió A mí Él viene En el nombre Del Padre Ahora pongan cuidado Que se refiere En el nombre Significa De parte De Si otro Viniere En su propio Nombre Si viene En su propio Nombre Quiere decir Que no viene En el nombre De otra persona Si otro Viniera En su propio Nombre A ese Recibiréis A ese Si Recibiréis Entonces La Biblia Está hablando Que en el nombre No significa Con el nombre En el nombre De Jesús Pedro dice Bauticen En el nombre De Jesús No está diciendo Bauticen Con el nombre De Jesús Está diciendo Bauticen De parte De Jesús Como Enseñó Jesús Como Mandó Jesús Vamos a ver Si venimos En el nombre De Jesús O sea De parte De Jesús Como tenemos Que bautizar Mateo 28 19 Venimos De parte De Jesús Pedro Venía De parte De Jesús No venía Por su propio Nombre Cuando Pedro Bautizaba No bautizaba Por su cuenta Bautizaba Como mandaba Jesús Por eso Venía En el nombre No con El nombre Marcos Mateo Mateo 19 Por tanto Y Y hacer No Si No No Si Si No No Es 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 Solamente Leal Desde El 18 Y Jesús Se Acercó Y Les Habló Diciendo Toda potestad Me Es Dada En el Cielo Y En la Tierra Viene En el Nombre Del Padre Toda potestad Se la Dio Padre Siga Por tanto Y Ahora El Manda A los Apóstoles Ahora Los Apóstoles Van En el Nombre De Jesús Se Acuerda Que Dicen Juan 20 21 Como El Padre Me Envío A mí Yo Los Envío El Viene En el Nombre Del Padre Nosotros Venimos En el Nombre De Jesucristo Bueno Otra V Repítalo Por tanto Y Jesús Se Acercó Y Les Habló Diciendo Toda potestad Me Dada En el Cielo Y En la Tierra Se la Dio El Padre Él No Viene Por Su Cuenta Se la Dio El Padre Siga Por Hay Que Bautizar En el Nombre Como Jesús Mandó Ponga Cuidado Bautizándolos En el Nombre Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo Cuando Yo Bautizo En el Nombre Del Padre Y Espíritu Santo Estoy Bautizando En el Nombre del Señor Jesús Como Él Mandó Así Es Que Se Bautiza Por eso ustedes verán Por eso ustedes verán que Juan lo aclara Clarito Clarito No necesitan lentes Juan Capítulo Cuatro Versículo Uno Los Apóstoles Bautizaban En el Nombre De Jesús ¿Qué Significa Eso? Vamos Escuchando Juan Cuatro Uno Adelante Cuando Pues El Señor Entendió Que Los Fariseos Habían Oído Decir Jesús Hace Y Bautiza Más Discípulos Que Juan Hace Y ¿Qué? Y Bautiza Más Discípulos Que Juan ¿Quién Estaba Bautizando? Otra vez Repítelo A ver Pongan La Atención ¿Quién Estaba Bautizando? Otra vez Jesús Hace Y Bautiza Más Discípulos Que Juan ¿Quién Bautizaba Más Discípulos Que Juan Jesús Que Quede Claro ¿Quién? Jesús Bautizaba Más Discípulos Que Juan Siga Aunque Jesús No Bautizaba Aunque Jesús No Bautizaba ¿Quiénes Bautizaban? Dale a ver Si no Sus Discípulos Ah Los Discípulos Bautizaban En el Nombre De Jesús Es decir Si ellos Lo hacían Era como Si lo hicieran Jesús Porque Ellos Venían De Parte De Jesús En el Nombre No Significa Con El Nombre Ese es El error De los Pentecostales Por eso Ustedes van a ver Que Jesucristo Mandó A expulsar Demonios No Con El Nombre Sino En el Nombre Marco 16 17 Mandó A expulsar Demonios No Con El Nombre En El Nombre Así Como Mandó Bautizar En El Nombre Mandó Expulsar Demonios En El Nombre Y No Se Puede Expulsar Demonios Con El Nombre Se Puede Expulsar Demonios En El Nombre No Se Puede Bautizar Con El Nombre Se Tiene Que Bautizar Ponga Cuidado Dale Y Estas Señales Se Irán A Los Que Creen En Mi Nombre No Dice Con Mi Nombre Repítalo Y Estas Señales Se Irán A Los Que Creen En Mi Nombre En Mi Nombre De Parte Mía Con La Autoridad Que Yo Le doy En Mi Nombre Echarán Fuera Demonios Echarán Fuera Demonios Estamos Claro Con El Nombre O En Nombre Pero Hay Personas Que Se Confunden Como En Hecho Capítulo 19 Versículo 13 Hay Gente Que Se Confunden Y Fueron Expulsar Demonios Con El Nombre El El Diablo Se Lo Vaciló Y Le Día A Jesús Lo Conocemos Pablo Sabemos Quien Es Y Usted De Parte De Quien Viene Se Lanzó Y Casi Lo Mata Vamos O Pero Algunos De Los Judíos Exorcistas Ambulantes Intentaron Invocar El Nombre Del Señor Jesús Sobre Los Que Tenían Espíritus Malos Como Diciendo Diciendo Como Pronunciaron El Nombre Os Conjuro Por Jesús Por Jesús Pronunciaron El Nombre Pensaban Que Los Demonios Iban Pronunciando El Nombre Os Conjuro Por Jesús El Que Predica Pablo Había Siete Hijos De Un Tal Ezeba Judío Jefe De Hacía Esto Pero Respondiendo El Espíritu Malo Dijo Por El Espíritu Malo A Jesús Conozco A Jesús Conozco Y Se Quien es Pablo Y Se Quien es Pablo Observe Que Le Falta A Ellos Venir En El Nombre Ellos No Venían En El Nombre Ellos Venían Con El Nombre Os Con Con Por Jesús Con El Nombre Pero No Venían En El Nombre No Ten La Autoridad Es No Lo Había Mandado No Venía De Jesús Y Dice Otra Repítelo Con Jesús Y Se Quien es Pablo Pero Vosotros Quienes Sois Quienes Sois De Parte De Quien Vienen Con Que Autoridad Vienen Diga Y El Hombre En Quien Estaba El Espíritu Malo Saltando Sobre Ellos Y Dominándolos Pudo Más Que Ellos De Tal Manera Que Huyeron De Aquella Casa Desnudos Y Heridos Desnudos Y Heridos Porque Se Confundieron Eran Pentecostales Unidos Creían Que Iban A Poder Demonios Con El Nombre Y Era En El Nombre Si Yo Estoy Insultando Si Yo Estoy Insultando Si Si Yo Estoy Insultando Ustedes Lo Pueden Descubrir Eso Se Llama Calumnia Eso Llama Calumnia Que Yo Diga Eso No Diga Mentiras No Diga Mentiras Mentiras Con Cuchillo De Cartón A Mí A Ver Ustedes Simplemente Lo Que Están Viendo Que Yo No Lo Insultado Simplemente Que Le Duele Por Algo Le Duele El Que Se Pica Es Porque Agi Come Y Si Le Cayo La Sal Jesús Dice Ustedes Son La Sal De La Tierra Y Dice Le Cayo La Sal La Herida Le Duele Hay que Entenderlo No hay Nego Problema Vamos Ahora Si Que Aclaramos Ahora Si Vamos A Un Comercial Y Regresamos Para Aclarar Las Otras Cosas Y Para Seguir Compartiendo Porque Si No Van El Baño Yo Si Tengo Que Ir Aquí Lo Están Filmando Pase La Cámara Se Lo Están Firmando Ahorita En el Receso Ustedes Se Suscriben Se Suscriben Padre Luis Se Suscriben Le Dan La Campanita Le Dan El Deito Pa Abajo O Para Abajo De De Y Mundo Entero Puede Haber Entonces La Mentira De Los Hermanos Separados Que Vienen En el Nombre De Jesucristo Con El Nombre De Jesucristo Engañando A La Gente Gracias Padre Bueno Podemos Levantarnos Tenemos Cantina Al